Mirá el gato como tira la goma Mal No, del micrófono No sabe tirarla, hay que enseñarle No, creo que la tira mal La tira mal Mirá, ves, le voy a explicar ¡Hola, hola! ¡Buen día! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No, no, digo, los micrófonos están calzados sobre una goma, un amortiguador se llama Entonces, no sé, el gato, ¿quién es que toca la goma del micrófono y los deja todos colgando? ¿Quién toca la goma? ¿Quién toca la goma, goma? Marc Anthony firmó un contrato por 160 millones de dólares Sí, señor Escuchame, ¿por qué no llamar a la productora y quiero hablar con ellos? A ver si quieren ver si hago el trato Pero es Marc Anthony ¿Qué les interesa? Leonardo DiCaprio se compró una casa de 6 palos verdes divinos Está bien, son estrellas, viejo Obvio Es lo que no se entiende en esta radio Esta trae plata Es lo que no se entiende en esta radio Cuando uno es estrellito Estrellas hay que pagar Todos los que laburan en esta radio, en esto, en multimedia No entienden que laburan al lado del gato y que es mío Que somos dos estrellas Y yo tengo equipo como los Rolling Stones Ustedes son estrellas Estrellitas mías Estrellitas mías ¿Qué es eso? Hoy te levantás a la mañana y estás juntando a los muertos en la Argentina La pila de cadáveres, mirá, todo desparramado por todos lados Javier Díaz, señores Muy buenos días, Bobby ¿Cómo estás? El periodismo tiene nombre, corbata, apellido Javier Díaz Buen día La economía dice Bebo Granado ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Se hace el que ya está de vuelta en los medios ¿Viste? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esteban Guafé del Sassi Están los 23 Sí, así nadie jode más Estás hermoso Hoy tenemos mucho de Sassi Estás hermoso Estás muy linda vos, Belén Muchas gracias Te quedan muy bien los rulitos Gracias Me lo voy a hacer Seguido Te quedan los rulos de abajo O te quedan barba Ya no se me enrula Tengo canas ¡Barbara! ¿Cómo estás, querido? Dirigime el programa estas dos horas Llevame a la orilla Mirá, ahí está Todavía rompe los huevos con el casamiento de la mina esta Y sí, ahora por un tiempo, viste Fontowich Silvina Carreras Mauro Gago Guada Zapata Representando la localidad de Lomas de Zamora No, no, es La Matanza Villa Luzuriaga De Villa Luzuriaga A todo orgullo A mi país Hoy nos graba Bueno CN23 CN23 con el pelado Y Jorge Benítez Y Jorge Benítez Pelado a la cabeza Pelado a la cabeza Y el aguja haciendo el apoyo logístico Dos sinvergüenzas Que barro Y están escribiendo un libro que dice El peor es trabajar Todo en blanco, ¿no? Todo en blanco Como el MN Se están peleando por plagio Dice que Bueno La verdad que quiero agradecerle a la gente de Bahía Blanca Y a la gente de Olavarría Lo bien que me han tratado realmente Hemos llenado los teatros Llenado Recién les mostraba a Carlitos Hemos llenado A FEN Martín Izquierdo Silvina Carrera Mis productores Que han hecho Que todo sea más fácil Carina Hostertack Carina Hostertack Directora del Teatro Municipal Les voy a contar una historia Las taradas estas Que andan haciendo quilombo Viste Las que no vuelven más ¿Qué pasó? De mujeres en lucha Mandaron un mail A la Intendencia De Olavarría Que Babi no se presente Y esta mujer Carina Hostertack Que además Tiene que ir como secretaria de Cultura Porque hace años que está Y la quiere todo el mundo Y todos los artistas La queremos Y la respetamos mucho Y pido un aplauso para ella Le voy a contar Dijo que si yo No me presentaba Ella presentaba la renuncia Porque la libertad Y si mañana Va a Malena Pichot También va a trabajar Un aplauso nuevo Se jugó Todo el mundo Tiene derecho a trabajar Esto de cortarle el laburo A los primeristas Se acabó Bueno Entonces También quiero agradecer A las acomodadoras Y personal del teatro Que se laburaron todos Y yo saludé hasta A la última persona Y ellas se quedaron Con una sonrisa Porque a veces Los acomodan Porque en cara de otro Vieron que se tienen que quedar Las chicas divinas Compañeras Macanuda Sacaron fotos Nos divertimos mucho Policía y jefe Varadel Varadel Viste que todo Tiene esa pinta de gordo Roñoso Porque tienen hambre Viste Que grababan Porque se filman Y lo bajan en la página Dicen Viste Hicimos la escra Y anoche No la va a reír En Bahía Blanca No Muy educada Todo el mundo No la va a reír Y vinieron la tarada Eran nueve Nueve estúpidas Y dos gordos Dos Uno Era un puto Un pedrito rico Inflado Y el otro Era Viste Esos gordos Que van oliendo Tampones de la basura Para que Los más cercanos Que era una mujer Van apoyando Porque ellas son feministas Pero llevan A dos tipos Para que les hagan El aguante Por supuesto Salieron cagando Como rata por tirante Las sacaron a patas Del orto del teatro Quedaron como el culo La gente las quiere cagar trompadas Yo les pido a la gente Que me va a ver a los teatros Que no les haga nada Había Imagínate En Bahía Blanca Había casi mil personas Si mil personas Agarra a esta nueva idiota No queda ni la mancha En el piso Entonces no provoquen Porque la gente No las quiere ver más Ya en la cola del teatro Andate sucia Hija de puta Bueno No provoquen Tuvo que salir Mi productora A decirle Muchachos No les hagan nada Dejenla Y la policía Se portó maravillosa Ritondo Se portó Lo llamé Ritondo Ritondo Siempre está para todos Estaba laburando A esa hora FEN ¿Qué dije? ¿Quién dije? FEN ¿Por qué no escuchar? Entonces FEN salió Y calmó A la gente Que se las quería comer crudas La gente no las quiere más Pero esto no es Lo problemático Lo problemático Cuando se van de ahí Viene una señora mayor Toda trompeada Dice que esta misma gente Le pegó Y le sacó el celular Y la cartera De pasada Porque esta gente Que estaba ayer En el teatro Grabando un video Dice Me contaban la gente De Olavarría Que se paran en la plaza A vender droga Y a robar celulares Los tipos Los tipos son los que Arrebatan celulares En la plaza Los dos que iban O sea O sea Que los domingos Van a pelear Por los derechos De la prongas Y en la semana Van a fan al celular Y le pegan a la gente Y ahí de pasada Le pegaron a la viejita Esta Un par de trompeadas Y le sacaron la cartera De la celular La misma La misma Ahora yo pregunto Le digo Olavarría A la policía Yo tengo los videos Si quieren identifiquenla A Ritondo Le digo Tengo los videos Si quieren identifiquenla Porque si esta gente Vende droga Le vende droga A los pibes en la plaza Como dice la gente De Olavarría Si esta gente Es la misma Que se para en la plaza Viste Así que reparten panfletos Y ven en falopa Si es la misma Que anda robando celulares Y a lo mejor Los celulares que grabaron ayer Son afanados los dos Habría que investigarlos Pregunto Dicen que son Los remanentes Del kirchnerismo Que al no recibir planes Ni nada Hacen estas agrupaciones Para distorsionar gente Entonces se presentan En todos los pueblos Localidades Ciudades Hay 10 12 de estas Son activistas Pero hay nada más Que 10 o 12 Pero que de donde sacan plata Si hay Porque hay siempre Una torta que cobra Ah ok La torta de cumpleaños Esa cobra Porque es activista Y le mandan guita Y agarra 4 o 5 pelotudas Vamos Vamos Se lo hicieron a Cordera Por supuesto Se lo hicieron también a Yayo A Cacho Castaña A todos O sea Todos los que no vayan Teresa Parodi Víctor Heredia León El boludo de Copani Todo lo que no vayan Hacen boludeces Todos los que vayan pensando Ella les hace un escrache Viste Porque no Pero la policía La saca para atrás En el orto O sea No les pega No les pega ni nada Pero hacia afuera Del cordón para allá Y después se van Porque tienen frío Y se vuelven al rancho Gente de mierda Que ojalá Que Macri Por eso yo Aunque les parezca mentira A pesar de los problemas económicos Que todos los siguen apoyando a Macri Miren ¿Saben la cosa? Los peronistas me hicieron de Cambiemos Porque yo no era de Cambiemos Pero cuanto más veo la mierda que son los kirchneristas Más apoyo a Macri Porque realmente No es que Uno esté Es que dan miedo Dan miedo ¿Sabes por qué dan miedo? Porque no podés creer Que la porota Haya generado Esta casta de ignorantes De pelotudos De idiotas Que ayer por ejemplo Yo veía en TN Un montón de idiotas Que iban a apoyar a Maduro En la embajada de Venezuela Boludos con la gorra Con la estrella Revolucionarios Idiotas de barba Una vieja que estaba toda tapada Así pasía a Mercedes Sosa Venimos por la democracia en Venezuela El orgullo Después vi En un programa de televisión En crónica Al mediodía En el hotel A una boluda que hablaba Que estuvo en Venezuela Y hablaba de los derechos de Venezuela Y el autoabastecimiento Y la dignidad Yo no puedo creer Incluso gente del espectáculo Que yo no puedo creer que les hayan Ayer hablábamos Porque vos sabés que me hablaban de un par Que a veces son tríos Y a veces trabajan solos Que hay dos que son divinos Pero hay uno Que se cree que es el pedo del papa Ahora se cree que es galán ¿No? Galán de telenovelas Y no saluda ni a los técnicos Ni a los policías Ni a los boleteros Cuando hace teatro ¿Vos sabés que los quineritas Tienen un orgullo? Que yo no sé Quien les soldó Una arandela de bronce En el orto ¿Tienen un orgullo? Se creen que son ¿Viste? Que están más Ahora van a ir muchos actores A apoyar el 25 de mayo A ver si pueden golpear El gobierno de nuevo Porque como se les acabaron Los créditos del Inca Se les acabaron Los shows pagos Porque las presentaciones Ahora están desesperados Porque tienen que empezar Los que cantan Hacen canciones Nuevas Porque se acabó ¿Viste? Pedro Canahiro La beca Sí, Pedro Canahiro Ya se lo llevó la corriente Hay que hacer algo nuevo Se les acabó la beca Y están desesperados Pero compañeros que Yo no los llamo compañeros Porque yo no sé Dónde ponerme Es una desgracia ¿Viste? Porque si hago teatro Llenos de teatro Si hacemos radio Ponemos la radio Con un puntaje altísimo Todo lo que hacemos Nos sale bien No sé dónde acomodarnos Si periodistas Actores ¿Qué carajo somos? Porque gracias a Dios No nos tenemos que rejuntar Cada cuatro o cinco años Para salir a hacer una gira Porque nos olvidan Pero sinceramente Yo veo a todos estos Que se creen Una raza superior Y de eso quiero hablar ¿No? Una raza superior intelectual Hay diez, doce actores Por ejemplo Vos tenés a Franchela Y a Darín Que no tienen nada Que ver con ellos Viven yendo a Hollywood A Cannes Recibiendo Oscar Premios, premios, premios Premios, premios Filman con todas las estrellas En el mundo Todo lo que hacen es éxito Laburan como la gran puta Y los ven Tienen sencillez Totalmente Te hacen caer Estos soretes Que hicieron dos películas En España Bancado Por el Inca Y bancado Por estos cartuchos Que habían en el otro gobierno Te miran desde arriba Como diciendo Ese facho Ese nosotros somos Pero ustedes viven mejor Llamían y se babosearon Y se babosearon asquerosamente Con Cristina Cuando nadie le quería hacer una nota Ustedes le chuparon el culo Hasta que se le gastó la lengua Realmente hay una grieta No se puede negar la grieta No los queremos Hay una grieta Nos odiamos Entre un grupo Y otro Actores Y un grupo Y no me digan Que yo no soy actor Miren los videos Porque yo los traigo documentados Soy el tipo Que más gente está metiendo En los teatros Pero no porque yo valga mucho Sino por la gente Que quiere escuchar la verdad Y a ustedes no les cree más Y ustedes no vuelven más Y están desesperados Porque no vuelven más Los Nakan Pop Se les acabó Ahora tienen que tener talento Para llenar un teatro Y evidentemente Ustedes no lo deben tener Porque cuando hacen una obra Meten 14 Realmente chicos Este Esto de andar A mi me encanta Porque ya El año pasado No hice teatro Y este año Hago teatro custodiado Y hemos hecho teatro Y hemos vuelto Arriba al escenario A llenar los teatros Y las nueve locas Se han quedado afuera Como pelotudas Haciendo el papel Tristísimo de la pancarta Y en un momento Una le dice a Silvina Es que yo no tengo que bajar En internet Por eso lo firmo Porque van y ponen el cartel Y se le escracha A Babi Como la gorda pajera Que en el buque bus Mostraba el corpiño Una Claro ¿Eh? No pagan ni una entrada No Y saben que salen A patar en el orto Porque si una entra al teatro Hacen el crache La gente del teatro Se la come viva No queda ni la zapatilla sucia Esa que lleva Entonces chicos Creo que se está acabando Gracias a Dios Y anoche yo le decía A la gente De Olavarría Nosotros somos más Este teatro está lleno Y estas taradas son nueve Nosotros somos más Nosotros somos más que Cristina Somos más que Vudú Somos más que todos estos ladrones Que se llevaron el país Somos muchos más los argentinos Hay muchos argentinos en la Argentina Hay muchos que no quieren más Y que se terminó Y somos pacíficos todavía Porque todavía les aguantamos algunas boludeces Pero se va cortando la pierna Y se va acabando Porque la verdad Nosotros somos más Y afortunadamente somos más Y lo hemos demostrado en las urnas Que somos más Y lo vamos a volver a demostrar en la urna Ya que los jueces Son tan turros Que no enjuician Y no meten preso a nadie Nosotros vamos a demostrar en las urnas Que la condena popular existe Hoy apareció en el diario Clarín Que parece que Lázaro Báez Ponía un sobreprecio de un 19% Malas prebendas Y está involucrada hasta el culo Cristina En 10.000 millones de dólares Cuando yo le dije que se habían afanado Alrededor de 70.000 millones de dólares Todo me dijo Vos estás loca Vos porque no los querés Bueno, teníamos de barata 9.000 millones Y tenés 10.000 millones De Lázaro Hasta ahora Son 19.000 millones O sea, me están faltando 50.000 millones que aparecen En cuanto empiecen a investigar Entonces realmente No queremos más si somos más Hay muchísimos argentinos Que me saludan por la calle Y no porque yo sea El huevo de la serpiente Sino porque me reconocen Como a Bebo Como a Javi Como a Sassi Como a Belén Vamos todavía Y la gente Vos ves la necesidad De expresarse que tiene Y la gente tiene necesidad De que alguien hable por ellos Y le diga Basta Somos más Basta Y Entonces Yo iba por Volvía a Bahía Blanca Y veía La ruta Las montañas Las piedras Calizas Y yo decía Este país Este país Este país Pero somos más Lo que laburamos Y la gente del campo Con esas manos de arado Grandotas Los camioneros queridos Que allí estaba lleno El teatro de camioneros Y anteayer también Besos grandes Son todos los grandotes Que vienen y te abrazan Y te estrujan Todos Esos camioneros Que llevan la radio Por las rutas argentinas Como Como los taxistas De amarillo y negro Como toda esta gente Que va Y se pelea con gente Y dice Sácame ese No te saco nada Bajate del taxi Los camioneros paran Y ponen en la ruta La radio nuestra Todo lo que da Esa gente hace patria Y somos más Somos más Somos más los camioneros Somos más los taxistas Somos más los médicos Los policías A los que se les mearon Las piernas Con este hijo de puta De que lo ha hecho Durante 12 años Esos policías Que vienen y ponen El cuerpo a las balas Para defenderte Cuando hace falta Aunque no piensen igual Aunque piensen diferente Los bomberos Las enfermeras Somos más Somos más Que estos parásitos Hijos de puta Que se ponen Cuello y corbata Para robarte Somos mucho más Si no voy a decir Quien son Pero en la rotonda De San Juan Que va A donde Que están los sándwiches De salame En la rotonda De cañuelas Que hay un lugar Espectacular Para comer los sándwiches Me encontré Con dos peronistas Dos peronistas Y salí a saludarlos Porque somos amigos Dos peronistas De alta cuna Andaban a volvidear Y me dice Vamos a volver Vamos a volver Con Rodríguez Sá Digo No te enojes Pero olvidate Yo pensé Que me ibas a decir Algo más serio Olvidate No vuelven más Y yo lucho Para que no vuelvan más Y si ellos vuelven Yo me voy Y si ellos no vuelven Yo Puede ser que me quede Laburando un tiempo Pero realmente No tienen que volver más Son una porquería Y son minoría Chicos Lo que pasa Es que nos corrieron Con el poncho Históricamente En la Argentina Las minorías Nos corrieron Con el poncho Históricamente Nos hicieron Viene el cuco Viene el cuco Y nosotros reculamos Pero no hay que recular Hay que ir para adelante Llevárselos por delante Y empujarlos Hasta la frontera Porque no tienen que volver más Pero hay que empujarlos Hasta la frontera Y sabe que me dijo Uno de ellos Como nos pegás Porque te lo mereces Porque te lo mereces Porque te lo mereces Y te voy a seguir pegando Y nos despedimos Con un abrazo Pero que pasa Ellos no son De la sucia De mujeres en lucha Ellos son políticos Entonces les chupa un huevo Y si me pegás No importa Ya estoy hecho Pero realmente Hay que empujarlos Porque somos mal Si usted es decente Sepa que está dentro De los más Y si usted es un sorete Está dentro del grupo De ellos Los decentes Somos más Los honestos Somos más Aunque se ponga Parrilli Con Máximo Y Navarrete Hacerte campaña En contra Aunque te mande Las nueve locas A la puerta Tienen nada más Que nueve locas Y una que las manda Son diez Diez locas Nada más Somos más Ayer una marcha Contra el aborto Yo estoy a favor De aborto Pero evidentemente Contra el aborto Somos más Yo no Pero yo sí Y respetemos Las mayorías Esto es la democracia ¿Cómo vas a ir A prohibir A un artista Hija de puta? ¿Cómo vas a querer Censurar a un artista? Grasa Hija de puta Había una vieja Con el pelo sucio De tres colores Digo ¿Y esta qué lesbiana es? ¿Quién la toca Con un palo? Esta vieja Tiene que ser Bisabuela No estar haciendo Este papelón Con frío En la puerta De un teatro Queriendo censurar A un artista Somos más Y ayer demostramos Que éramos más Y en La Plata En Rosario Vamos a meter Dos mil personas Y vamos a demostrar Que somos más Ayer hablé con Cacho Castaña En el viaje Le digo Cacho ¿Hacemos juntos Un gran rex? Son tres mil quinientas Butacas Dale Vamos para adelante A fin de año Cacho y yo Vamos a reventar En el gran rex Y Ya le tengo el nombre Baby Cacho El gorila y el facho Pero somos más Somos más Y le vamos a romper el culo A estos hijos de puta Que nos quisieron asustar Y cerrar los teatros Y prohibir Y criticar Y al otro imbécil El infeliz Que está al mediodía Haciendo chumerío Con el pañuelo verde En la muñeca Que lleva a toda la gato Y puta Y idiota A criticar gente Somos más Más que ustedes Más que nadie Somos un pueblo entero De pie Que no quiere ser Venezuela A ver si nos entendemos Somos más Y te digo Gorda La innombrable sos vos Somos más Somos mucho más Babi Echecopar En Radio 10 Vieron que se murió Cosani Sí Pobrecito Muy buen tipo El novio de Cosani El marido de Cosani En Maldonado ¿Cómo se llamaba La marca esa De ropa de Real? Agustino Agustino By Cosani Decía Parece que este hombre ¿Vos te acordás Que yo hace mucho Te dije Que esa marca Que era de Real El socio Di Doménico Perdón ¿Qué dije yo? Cosani No perdón Cosani Te mando un beso Bueno te alargué la vida Di Doménico Viste que Bueno yo no me he visto Con ellos Así que Este Resulta ¿Qué pasó con Di Doménico? No sé si es verdad A mí me lo contaron Sí Hace mucho me dijeron Que esta marca Era De El hijo de las Arubades Y su pareja Ahora resulta que Este El marido de Cosani Di Doménico Pobre Cosani Ay pobre Lo matamos varias veces El marido de Di Doménico Parece ser Que era socio de esto Y parece que era Esa marca se había hecho Parece ser No me consta Para la varguita De Lázaro O de alguno del gobierno Y pero No sé Hay algo que no me decía ¿Por qué? Que no te cierras No te pongas a pensar Que haces cagada Ok Una vez me dijeron Che Bobby Me llamaron los de La marca de Agustino 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 me dijeron Que no les pegues Marge No yo quiero No les pego Estoy contando Que me dijeron Hay que investigar Esa marca Que era de Real También Sí Hay que investigar Esa marca Me hicieron callar No digo que lo haya Por favor Ni punto Pero digo ¿Quién era el marido Afiladísima Lunes Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorras algo más Radio 10 Chicos Hay problemas con las morgues Me vino a ver al teatro Un médico forense Me dijo Que las morgues Las están desmantelando Que no hay heladeras Que nacional O sea De hospitales nacionales No, no De la policía La policía Vos sabés que Ese es un problema Que viene de hace 6 años Más o menos Pero nadie lo soluciona Sí Se hizo reclamo En su oportunidad En la provincia El gran problema Es en la provincia De Buenos Aires A ver, contame No lo sabía A mí me lo dijo Un médico forense Que vino preocupado a verme Sí, sí Están preocupados Los forenses Desde hace muchos años Porque Primero La asepsia En el lugar Es Lo que falta Es tremendo En algunos lugares Inclusive Donde se desagota No quiero contar demasiado Para no dar detalles Donde se desagota Imaginen que En algunos lugares Va hacia Las cañerías comunes Eso es un foco de infección Después Ratas En los mismos lugares No alcanzan las heladeras Los cuerpos se amontonan ¿Saben cuándo fue un gran problema? Está bien que Hubo un hecho trágico grande En las inundaciones de la plata Allí quedó al desnudo Un montón de cosas Pero ¿sabés qué? Se tapó mucho de eso Se tapó mucho de eso Para que no surgiera Que también había problemas Encima Sí, de hecho No dieron nunca Las cifras oficiales De las muertes Exactamente Además de eso Se tapó mucho de eso Teléfono, Scioli Exactamente Bruera ¿Te acordabas de Bruera? Sí No, pero no depende de Bruera No, de la gobernación Depende de la gobernación De la provincia de Buenos Aires Así las morgues de San Martín De Quilmes De la zona de Espeleta De distintos lugares De la plata obviamente Las inmediaciones Que han tenido gravísimos problemas Pero además le digo A ver Esto es importante ¿Por qué? Porque si hay un hecho En el cual hay dudas Por la muerte de una persona Que no haya asepsia Que no haya un lugar adecuado Para hacer las pruebas No se puede hacer Claro Yo he visitado un montón de morgues Y me han mostrado Lo que cuenta Bavi ¿Y por qué tienen exceso De cuerpos ahora? Cadáveres apilados Fuera de las heladeras ¿Por qué tienen exceso de cuerpos? Por la cantidad de muertes De seguridad No, de gente Lo que pasa es que se van acumulando Con el tiempo Exactamente Lo dan abasto Hay poco personal No hay muchos médicos legistas Y hay muchos médicos que practican Autópesas que no son legistas Que están autorizados Pero no son legistas ¿Vos sabés cuánta gente Que cuántos crímenes impunes hay? Sí Porque está contaminada la morgue Exacto Exacto Entonces esto viene Desde hace muchos años No es de ahora Y yo tengo conocidos De mucho trato De médicos forenses Que siempre me reiteran Y me siguen reiterando Me dicen No sabés lo que es esto Y me mandan fotos Me mandan videos Me mandan Las ratas geminando Por las paredes Bichos Inclusive también Mirando La Salimania se come los cuerpos No desinfectan los lugares El tema de los desagotes El tema de la ¿Y de quién depende ahora? De la provincia de Buenos Aires Las morgues Dependen de la provincia de Buenos Aires Y muchas de ellas Están en los hospitales En las partes de atrás De los hospitales Ahora es tan difícil Hacer una morgue No No creo Porque no hacen falta Ni bancos de colegio Ni pizarrones Hay que destinar plata Nada más Y no tanta plata Porque lo único Son las cámaras frigoríficas Y pagarle bien a los médicos Porque es fundamental Un país no puede tener malas morgues Exacto Vos fíjate El tema mal donado ¿No? Este Lo podían haber Desculado mucho antes Acá tardan un mes Dos Para hacer los ADN ¿Por qué no es un cuerpo Forense bien pago? Nosotros Me gusta porque vemos esta serie Que hay Si es ahí Si es ahí Dos días lo hacen Acá te abren con un cuchillo de cocina ¿Vos sabías Cómo hacen las actorsis acá? Te da impresión Yo lo único que no quiero Es morirme en la calle Porque si me muero Que me muera despedazado Yo claro Olvidate Te abren con un cuchillo de cocina Una sierra Un asco La morgue tiene que ser Como Tiene que ser Aséptica Igual Que en un quirófano Como un duro en el hospital Es lo mismo Y con el mismo respeto Además operan Es una operación Y con el mismo respeto Por supuesto Con el mismo respeto ¿Vos sabés que una vez Yo te voy a contar En el hospital Pirovano Hace como 15 años Fuimos a filmar un policial Llegamos a las 7 de la mañana Y era en la morgue la escena Ustedes te juro Por Dios Estaban todos los cadáveres de la noche Estaban los cajones apilados Y había Valdes De esos blancos ¿Viste? El tipo de pintura Con apellidos Y eran las vísceras Claro Pero en el piso Cantidad de valdes con vísceras en el piso O sea Al ritmo que salían Le cagaban la vísceras Y se va el cadáver Un asco Todo podrido Y yo decía Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entendés qué es eso ¿Por qué algo Tiene que ser tan tétrico? Y además Y aparte no sirve más eso Porque ¿Cómo lo analizaste? Está contaminado Es decir Se pierde la cadena de frío Como en un alimento Lo mismo Sí, sí, obvio Bueno, en este caso Muchas veces cuando Por ejemplo Vísceras y demás Se trasladan Hacia una morgue Mejor O hacia un lugar Para analizarlo También el tema De la cadena de frío Desde el momento Que se carga Hasta que se lleva Al laboratorio Si descubren algo Es porque realmente Los forenses nuestros Son muy buenos Yo te voy a contar Una historia Cuando yo estudié En medicina Yo tenía que hacer Una práctica En el castex Había una necropsia De una gangrena intestinal Y la señora Estaba muerta Arriba del Y había olor A podrido En toda la morgue Entonces le dije Al morguero ¿Qué pasa Que tanto lo ha podrido? Dice No, época La celadera Entonces Abre la celadera Y había por lo menos Catorce cadáveres En estado de putrefacción avanzada Y había chicos Nenes, bebés Entre las piernas De los cadáveres Porque había lugar Viste O sea Le abrían la pierna De los cadáveres Y colocaban los nenes Que habían matado Entonces le digo ¿Qué se encuentra? En esa época Nene Para los que estudiábamos Medicina Esto es como lo diga Algún médico Era Un cadáver De un croto Claro De un loco De mente Que había muerto No, eran NN Pero era gente Con impacto de bala Desaparecido Claro Desaparecido Entonces le digo ¿Qué hacen con los cadáveres? No, dice Cada tanto viene un camión De la municipalidad Los carga con tierra Y se los lleva Al cinturón ecológico Y eso fue la respuesta Igual que la basura Igual que la basura También una vez Hubo una denuncia Que en el cementerio De San Antonio De Padua No sé si es verdad Yo lo digo Porque fue un comentario Habían hecho la entrada Todavía han puesto cadáveres Uno al lado del otro Y le habían puesto cemento arriba Y habían hecho la entrada de auto La entrada del cementerio Un desastre ¿Cómo se jugaba con la vida Y con la muerte? Con los cuerpos ¿En la época del proceso? Por supuesto Por supuesto Porque acá Chicos Yo no tengo Cuando yo digo Que este es un hijo de puta También digo Que aquel es un hijo de puta Acá no A mí me chuparon un huevo Los milicos Y los montoneros Las dos M Me chuparon un huevo Entonces realmente Y hoy Después de 35 años Me parece que jugar Con los cadáveres Y no tenerle respeto A los muertos Es un poco cagarse en la vida La gente Y creo que si vos tenés Un familiar Que murió en la calle Y lo tenés que ir a ver A la morgue Y te encontrás Con cajones apilados Con cuerpos podridos Con todo Y no sé También Desde el momento de la muerte También es un negocio El tema de la muerte Sí Más allá de todo eso Sí Pero la morgue La morgue no Claro Estoy hablando Estoy hablando El respeto mínimamente Claro Yo por lo menos Si muere alguien en la calle Quiero saber que murió Ahora Si lo van a dejar apilado Con 45 muertos Sí, sí El respeto mínimo Que se le tiene Obvio Bueno Para empezar con usted Se murió el bicho El dueño de la fonda Que iba yo siempre en azul Ah, ¿sí? Murió el bicho Mirá Así que le mandamos un beso grande A todos los muchachos De la fonda de azul Y ya cuando vaya Los voy a ir a visitar Pobre bicho Un amigo Un querido amigo ¿Va a seguir adelante la fonda? Sí, sí Con los muchachos que laburaban Así que La fonda del bicho Así que le mando un beso grande A la familia Che, apagá la aire Me está congelando de riñón Esto es de técnica Estuvimos todo el verano Cagándonos de calor Ahora empezó el frío Viene y le colocan al aire Son dos peloturas Marcelo y Angelito Dos peloturas No, no le digas así No, mirá Arreglalo porque no funcionaba No funcionaba Pero todo Todo el verano Pongan a 24 Acá adentro Todo el verano Ya está Era un horno de cerámica Empezó el frío Hoy Vinieron los dos boludos Arreglaron Aparte le contamos a la gente Que acá Como no hay ventanas Nos morimos Si no hay aire O sea Sí, pero Lo tengo en la espalda A ver, Belén Bueno, Plaza Oeste Shopping Te invita a disfrutar De Ángel Mahler En concierto No te pierdas la música Es que es música de película Un recorrido por los clásicos Que encantaron a grandes y a chicos De la mano del maestro Ángel Mahler Y su orquesta Y obviamente está la participación especial De Juan Rodó Está Fernando Dente Marisol Otelo Albertina Ferrucci El coro de la Cámara Municipal de Morón Y el coro de la Universidad de Morón Va a ser este jueves 24 A las 19 y 30 horas En el patio de comidas Ubicado en el segundo nivel Del shopping Plaza Oeste Plaza Oeste Shopping Autopista del Oeste Avenida Vergara Sí, en nuestra solidaridad Al pueblo venezolano Por el fraude de Maduro Cuando un cáncer Entra al cuerpo La única forma de salvarse Es estirpándolo Ustedes lo siguen dejando Va a ser metástasis Y yo creo que Venezuela Se muere atrás de Maduro Luego Perdón, la participación Fue del 46% Sí, o sea Del 80% Hace 4 años Solamente votó El 40 y pico por ciento Yo creo que no tenía que votar Y dice que es menos 40 y pico por ciento Dijo el gobierno Pero igual Dice que fue el 20% Perdón, pero igual El tipo se sigue ratificando Pero ¿y quién lo va a sacar? Si el ejército lo apoya Y se apoya en el ejército Todo el mundo sabe que es fraude Ahora ¿Por qué está en el poder? Porque lo apoya el ejército Es el ejército Él logró que el ejército Se metiera en los negocios Y lo defendiera Es así Droga y petróleo Claro Ese hijo de puta Es el cabecilla Claro Estaban habilitados 8.600.000 para votar Y de los 8.600.000 Votó algo así como 2 millones y pico Sí 2 millones y 8 Perdón De 20 millones De 20 millones De 20 millones Sí, bueno Pero ¿qué querés? Si además los otros votos No se cuentan Pero ahí está el problema ¿Y si no va nadie a votar? Ahí está el problema Son unos pelotudos Es lo que decía Hoy somos más Tenía que haber ido Todo Venezuela votar Los empleados públicos Van a ir a votar No les conviene Están presionados Pero si aporte Que el empleado público Al otro día le pregunta Che, a ver voten Votrame que vota El papelito para poder Tener la canasta El papelito para entrar Hay una presión tan grande Exacto Pero votó el 30% 40% Además proscribió Proscribió Toda la oposición Que le podía hacer fuerza Todo el que podía tener votos Aceptó a Falcón Que fue un débil opositor Que él necesitaba Sí, no, no Él eligió Él eligió Es lo mismo que no haya hecho Ninguna elección Acá perdieron Quintana, Lopetegui y Peña Es evidente Que Marcos Peña perdió Hoy estaba diciendo No, no es un superministro Parecía que estaba luchando Con el ego Hoy a la mañana Tratando de decir Que Duján Era un superministro Bueno, pero es el que coordina a todos Y salieron ganando Frigerio Porque está Monzó Porque volvió Sanz Salió ganando Sturzenegger Porque es amigo de Dujovni Y ya no se van a meter con él El trío Los Panchos Que estaban allí Al lado de Peña Así que bueno Dujovni ahora es el coordinador Ahora te hago una pregunta ¿Esto beneficia al país o no? Porque a mí no me importa Lo pone un poco más de orden En las tomas de decisiones Por lo menos No va a haber Peña no es el que va a decidir Que tiene que hacer el Banco Central Ni todos los demás Va a haber una coordinación Que era inevitable Que hubiese No podía dejar Que cada uno Jugara por andar y vele Es como si estuviera jugando Un campeonato de natación Donde cada uno Van por su andar y vele Y no es así Como funciona la economía Tiene que haber uno Que coordine Igual yo te digo A mí me parece Que lo que hizo con esto Macri es Decirle a Dujovni A ver Ahora que se viene Lo que tenés que hacer De una vez por todas Para bajarlo Ocupate vos No hay excusa Que se metió otro Lo querías Acá lo tenés Tomá Listo Y además El que tiene que negociar Con el Fondo Monetario Así que hacemos Va a ser él Después te voy a contar Que está pasando En el Congreso En el Senado Con las tarifas Porque está bastante complicado Pichetto Dale Igual Echaron al periodista Este de Crónica Como es que se llama Cunio Está muy bien echado Y mi solidaridad Para la periodista Silvia Mercado ¿Cómo fue el tema? A ver Lo del viernes ¿Se acuerdan que yo Hace 15 días ¿Se acuerdan ustedes Que hace 15 días Dije que Cunio está hablando Más boludeces De lo que le pagan Se fue de boca Hizo una cagada grande Como una casa Por pelotudo Lo que pasa Que insulta Públicamente Prácticamente La periodista Le dice una palabra Que no se puede usar Es un tarado Pero es un tarado No se puede Que es un tarado A un periodista Mira no me animo A decirte la palabra Sí conchuda Le dijo Conchuda Parafraseándolo Que no te anima No pero usted Es muy fuerte Pero es un pelotudo ¿Cómo le va a decir eso A una dama? Contame No A ver El viernes pasado Aclaro que no hago Periodismo de periodista Pero es un hecho Que hay que contarlo No no hay que no es periodista Hay que contarlo Un tipo que hace eso No es periodista Él utilizó Él utilizó parte El final de su programa Para hacer una especie Editorial Y contar los hechos Como habían sucedido Desde su mirada En cuanto Al pensamiento Del Paracón El gobierno De Mauricio Macri Y por supuesto También Dio una tibia Una disculpa Que no la fue En realidad Porque dijo Mi amigo Raúl Raúl Olmos Es uno de los dueños De Crónica TV Ahora voy a tomar mate Con él dijo Sí Le pidió que Por favor Pidiera disculpas Por lo que había dicho Bueno dice A pedido de mi amigo Para Recordemos Yo como radical de Raúl No de Olmos De Alfonsín Recordemos que este tipo Fue un cara pintado Sí Fue radical también No bueno Si a mí me he hecho Fue de todo Fue de lo que Para donde va el viento Ahora lo que sí te digo Integrante del Modín Incluso también Lo que yo te digo Es que no nos olvidemos Los argentinos Que nosotros tenemos Así como tuvimos A Videla A Macera A Agosti Tuvimos Aldo Rico Y todos estos muchachos Que mantuvieron en vilo El gobierno de Raúl Alfonsín Intentando un golpe De estado fallido Y con sangre De periodistas Periodistas lastimados Como Carnota Tuvimos este Momentos terribles Vivimos de la mano De todos estos hijos De puta De los cara pintada Miedo Este de todo A mí me tocó estar En este Villa Martelli Sí Este Y tiraban de los dos lados Pero yo también Estuve en Campo de Mayo Bueno Fue un hecho tremendo Puso en vilo La democracia Este Bueno Y después de eso Dijo que él iba Bueno Que ya era dueño De un nuevo canal A través de internet Y que iba a manifestarse allí Y una velada amenaza al gobierno Es decir Le crearon ustedes un monstruo Ahora me van a tener que ver en las calles Y agárrense Al gobierno Lo mismo dijo Navarro Y lo mismo dijo Cintia García Sí Y para verlo Tenés que esperar Que no haya tormenta Porque no nos ve nadie Cintia García Se había puesto una mesa de pino Con una libretita Una agendita La vimos un minuto Y dijimos Pobre mina Chau En hecho ¿Sabés cuál es? A ver Yo lo he visto varias veces ¿Por qué uno lo ve? Para ver Ves todo ¿No es cierto? De lo que te gusta Y de lo que no te gusta También como periodista Para ver cuál es el escenario Que hay Periodístico Político Y demás Yo que trabajé en Crónica Jamás Pero jamás Toleraba Por ejemplo Héctor Ricardo García Ah Pero hablás de un gran No, no Pero tampoco los Olmos Porque no es En la esencia No lo conozco Yo sí Por eso te digo Tampoco los Olmos Toleran O tolerarían Una cosa de estas características Yo creo que fue Pero yo no hablo de Olmos Hablado y negociado De una salida rápida Pero sin Ningún tipo de complicaciones Yo calculo que Olmos Debe ser como todos Los dueños de los canales Debe tener criterios No hay ningún boludo Exacto Bueno de hecho Hicieron un comunicado A posteriori Lo que yo creo Es una cosa Creo esto Acá hay algunos periodistas Como Navarro Cintia García Este de bigote para arriba Que estaba en 678 Todo esto Que les pagaban Para que hablen Estos son los que yo digo Que reciben sobres De uno y del otro Les pagan Para que hablen Y a veces Ellos se creen Que porque les están pagando Para que hablen Son impunes Es lo que se llama Bajan línea Entonces Dicen Bueno Che hoy pegale a tal Y me pego Y tal Total me bancan A mí Yo soy La oposición a Macri Es de crónica Soy la voz Chicos Para hacer la nata Hay que entrar en culo Hay que tener Porque si algo Le reconocemos a Jorge Es el poder de investigación Y el grado de inteligencia Que tiene Entonces No somos todos la nata Tampoco podés ser babi Para ser babi Tenés que tener culo Porque tenés que poner el pecho Y bancártela Y si te dicen No te presentás en el teatro Porque te matamos Ir igual Aunque lo maten Hay que tener huevo Para ser corresponsal de guerra Ningún periodista Que no tenga huevo No es salir a putear A la ciudad de mercado Ser periodista Ni tampoco es pegarle a Macri Con cuatro payasos De panelista Cuatro horas por día En crónica Porque no lo vas a voltear Al contrario Lo engordás más Porque dice Viste lo que dijo Ese sinvergüenza Yo creo que llegan a un grado Como Navarro Que andaba por los pasillos Pegándole a la gente Porque se creía Que era el dueño De los canales Llegan a un grado De impunidad falsa Porque no la tienen Porque de hecho Fíjate que Siendo este canal Proclive al kirchnerismo Esta radio Cuando yo me agarré La trompada con Navarro Se fue a Navarro Y me quedé yo O sea que los dueños De los canales No son boludos No comen vidrio Saben cuando un tarado De estos se les va de las manos Exacto Y yo creo que Los dueños de Olmos Está bien que le peguen a Macri Nosotros estamos crónica Estamos dispuestos A destrozar el gobierno Como podamos Como 6, 7, 8 Pero ya tanto no Es muy evidente Porque lo único que hace Es hacerle campaña A favor a Macri Siendo tan imbécil No, pero aparte Sabes que Por eso te decía Que conozco a los hermanos Olmos Y no son de este estilo No, a mí no me importa No vengo a defender De este estilo No, pero te quiero decir No, no, me chupo un huevo Porque vos podés ser crítico Vos podés ser crítico Pero no de la forma en que era Pero pará Disculpame Con insultos Y demás Sí, está bien Pero yo A ver, no meto esto Los Olmos Porque yo no le chupo la media Ni me interesa quedar bien con ellos Y además Si querés que te diga algo Yo no los conozco Pero lo tuvieron tres meses Hablando pelotudeces Y lo dejaron crecer O sea, no los conozco Y los conozco Sí Entonces, y no solo a él Tienen a cuatro o seis El de los porteros Claro Si vos sos dueño de un canal Y tenés pelota La primera vez Que ve que está petardeando el pedo Decís, vení Así no es Y lo dejaron tres meses No sé cuánto hace Porque después Era muy chornoso Cuando vos lo dejás tres meses A un personaje como estos Él va increyendo Porque ya después Si ayer te insulté dos veces Mañana tres Pero claro Pasado cuatro Y la respuesta Te amenazó de muerte No, pero ya Se paraba con el Getra Que no le prende Con la panza Y entraba a tirar mierda A desparramar mierda Contra el gobierno A trocho y mocho Yo no soy el Brancatelli de Macri Y cuando le tengo que pagar Le pego Pero vos tenés con Infante Que no chupar en la media Carlitos no te rompe la pelota Pero si te vas de mambo Te dice vení Un poco de respeto A mí cuando alguien me dice Vos le pegás a todos No, yo le pego A los que hacen cagada Pero no salgo A bajar línea A decir Hoy le pegamos A ver Tenemos a Mariotto Vamos a pegarle a Mariotto 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 Cuidando la democracia Y nos fuimos a Campo de Mayo Estaba Como era Jesús Rodríguez Te digo que Estaban todos los pibes De Franja Morada Freddy Estorán Estábamos todos En Plaza de Mayo Tirados Cuerpo a tierra Enfrente de Campo de Mayo Uno tenía Uno tenía Unos tenían Sacrar Porque ellos tenían Ametralladoras Antiaéreas Tenían todo preparado Pero había que defender a Alfonsín Mirá hasta qué punto Chico Le voy a contar Mirá hasta qué punto Yo me enojo de verdad Cuando me enojo con Los fachos Porque nosotros Fuimos Y te doy los nombres De los testigos Y no nos alcanzaban Las balas Teníamos un cargador Cada uno Martín Rodríguez Agustín Rodríguez Te digo Los que estábamos ese día En un Fiat Fiat Ese chiquito Bueno El Fiat ¿600? No, no El 147 Por dos Llegamos cinco ahí Cuatro por otro lado Y no nos alcanzaban Las balas ¿Cuántas balas tenés? ¿Vos? ¿12 ¿Y vos? ¿8 Y no teníamos tantas balas Como para bancarnos Pero igual íbamos a tirar Teníamos mucho miedo Porque sabíamos Por la dictadura Que si ellos querían matarnos Nos mataban Y Entonces El tema era que Raúl Alfonsín Con más huevo Que algunos cobardes Como Kirchner Se bajó del helicóptero En Campo de Mayo Que lo podían haber matado Y le hizo de poner las armas En ese momento Cafiero y los peronistas Realmente Primero nos empujaron Y después nos ayudaron Y se pusieron arriba Al balcón con Raúl Cuando dijo La casa está en orden Y la verdad que Todos sentimos Una gran tranquilidad Porque no queríamos Más sangre en la Argentina Porque la gente No comprende Que veníamos De una terrible dictadura Que a los radicales De Raúl Nos costó mucho Manternos entre los peronistas Golpistas Y los milicos golpistas Entre los milicos golpistas Estaba este vocero De De Aldo Rico De Aldo Rico Que se llama Este que echaron Cuño Cuño Y con la cara pintada Tiraban tiros Dos veces fue Dos veces Y Raúl Que detenía Al cobarde De Alais Porque si venían Los tanques Y iba a haber Una guerra De azules Y colorados Como ya vivimos También en la Argentina Y como Si algo tenemos Los radicales Somos bastante Perotudos Pero somos más coherentes Menos viscerales Raúl quiso mantener La paz Es que es lo que yo admiro De él Este Hasta Hasta el último día Bien Pero Digo Acá Nos olvidamos De La Rúa Que en el 2001 Nos rompió el culo A todos Pero también nos olvidamos De los caras pintadas Que son los que Destituyeron a Alfonsín Porque Aflojaron el gobierno De Alfonsín A partir de ese momento Entonces Realmente Yo No le hubiera dado A un golpista Porque darle Darle pantalla A Cunio Es lo mismo Que darle pantalla A Lo Rico O darle pantalla A un Golpista A un Videla Chicos Es lo mismo Si le hubiera salido bien No se si me equivoco No por supuesto Estaban sentados En el sillón de la raya Entonces Que algunos Ten presos Y otros Tengan un show Del golpe En crónica Por eso te digo Yo a Olmos No le tengo Ninguna contemplación Porque vos Cuando te viene a ver Un tipo Como es Pasé un programa Vos fijate Lo que pasó Con Navarro Navarro se fue de acá Creciendo que se lo iban A disputar Canal 13 y Canal 11 No lo quiere ver nadie Porque todo el mundo Sabe Lo que hacen estos tipos Entonces Sinceramente Con lo de Marta Mercado Si Son los peores periodistas De la Argentina Y no tienen ningún tipo de periodistas Y no tienen ningún tipo de periodistas Uno agarrándose a trompada Y tratando de golpear al gobierno Y el otro Directamente Tomando a todos como mierda Los que no son como ellos Facho Facho de un lado Facho Kirchnerita Y Facho de derecha Son la misma mierda Y no hay que poner más Esa gente La verdad Vos podés poner un tipo Que hable bien de Cristina Sí, claro Por supuesto Y si Cristina es inocente Tiremos todo en fila A pedirle disculpas Señor Mire Como habían dicho Que usted era ladrona Yo lo repetí Soy un boludo Pero Estos tipos que son facho Y que atentan Contra la democracia No pueden tener Nunca Nunca No pueden tener Nunca más Ni en una radio Ni en ningún lado Son peligrosos hablando Porque venden fruta Mienten Sassi ¿Qué tenemos? Hay 13 jugadores En este momento En el predio de Seiza Romero Caballero Mercado Rojo Tariafico Mascherano Salvio Lanzini Lo Celso Vanega Dival Agüero Y Pavón Están trabajando En este momento Esperando la Confirmación La lista Lo único que hay que hacer Es que San Paoli Se siente y hable Porque ya está en FIFA Van a llegar Entre esta noche Y la madrugada Messi Ansaldi Di María Higuaín Biglia Acuña Facio Y Otamendi Los últimos dos Que se suman Son Franco Armani Que ahora está A pocos metros Del predio de AFA Entrenando en River Porque va a jugar en River El miércoles Y se suma el jueves Y Maxi Mesa Que son los dos jugadores Del medio local Que tienen compromisos Por Copa Libertadores Juegan con sus equipos Y entre jueves y viernes Se completa el plantel Queda fuera Centurión Pasaron cosas el fin de semana Absolutamente discutibles Pero Centurión Que tenía el pasaje Está afuera Y Messi Que estaba Y Mesa Que estaba Casi por irse de licencia Termina yendo a la Copa del Mundo Es justo Porque fue uno de los mejores jugadores Pero hay algunas cuestiones Para discutir Lo cierto es que hoy hay 13 Después se completa con 10 Y hasta entre jueves y viernes Armani Y Mesa Completan los 23 No es Maxi Mesa Es Muzi Mesa Julio Lías Radio 10 Bueno, solo quiero decir Fuerza Carlín Fuerza Carlín Fuerza Carlín Fuerza viejo Fuerza Este Bueno A veces Si la vida no va a poder vivir Dignamente Yo pienso La verdad Sufriendo Sufriendo Carlín está sufriendo mucho Este Bueno, quiero hablar No, prefiero hablar Bueno ¿Qué pasó, Sasi, con la foto? No, dicen que el tema de Que parece que causó molestia Yo no sé si es para tanto La foto que se saca O que sube Darío Benedetto Cuando lo invita a Centurión Al cumpleaños el otro día Tiene una muy buena relación Desde que jugaron en Boca Sí, claro Parece que Hubo algunos dirigentes A los que no les gustó Esa foto Donde están Hay un grupo de amigos Posando al lado de Benedetto Una foto cualquiera Vos sabés lo que pasa con eso Y parece que Lo utilizaron Como prueba De que los antecedentes La cuestión es que Centurión Ya inclusive hoy a la mañana ¿Con un arma está? No No Está posando Como si estuviéramos nosotros En una mesa ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque está tomando Está tomando champán A mí lo que me parece Lo que me parece es que Lo utilizaron Lo utilizaron Tampoco lo pueden perseguir Por eso Lo utilizaron Como una cuestión De que los antecedentes Lo perjudican Me parece que hay una diferencia notable Yo sé De jugadores Que son merqueros ¿Por eso? Sé de jugadores De joda De joda Con puta Todo el día A este pibe Lo viven persiguiendo Que lo dejen tranquilo Pero veo Bavi Todos nosotros sabemos Que ahora todo esto Cualquier cosa que uno haga Por grave o no que sea Trasciende Porque hay algo que antes Hace 30 o 40 años Pasaba igual Pero nadie subía nada De ningún lado Tengo los huevos por el piso Claro Estás tomando un café Y hay un boludo Con el teléfono De quizás el boludo Utilizan Entonces ahora ¿Qué hacen? Utilizan O te van a decir que no Que la razón fue futbolística Y demás Pero seguramente Utilizan esto Como argumento Para explicar Los antecedentes Hoy Centurión muy temprano Escribió Rendirse jamás Ya sabe Que está fuera Cuando hace Cosa de una semana Se sentó mano a mano Con San Paolo Y por eso recién dije Mesa Que estaba afuera Que no es O sea No es tan mal Que vaya a mesa Porque la verdad Que en la última gira De los de acá Fue el mejor Con Pavón Pero el tema Es que Si lo vas a crucificar A un tiempo Por antecedente Bueno ¿Qué tenemos Javi? Bueno Esta es una semana También dura Dura digo Desde lo político Uno de los temas hoy Arancur va Al Senado Ya inaugura el tema Más allá de la cuestión De tarifa También Algunas observancias Respecto de lo que va a pasar De acá en adelante Pero también El miércoles va Marcos Peña Para dar su informe De gestión En el medio De todo eso Entre hoy Y el miércoles Tema tarifas Ya la oposición A través de Miguel Ángel Pichetto Ha dicho Que van a emitir Un dictamen Si el gobierno Hasta el día de mañana Yo tengo información de eso Por eso Entre hoy Y el miércoles Entre hoy y mañana No presenta Una opción A ese dictamen Que quieren sacar Desde la oposición Para retrotraer El tema tarifario ¿Eh? Después Docentes Los docentes En paro Provincia de Buenos Aires Recuerden ustedes Que el 23 Ahí está la marcha federal También Donde hay un paro Nacional docente Para concluir aquí En la ciudad de Buenos Aires Y el viernes Se espera Una movilización Movilización También ¿Por qué? ¿No para los brasileños? Sí ¿Eh? Movilización Movilización Sí Una movilización El miércoles Este Y están diagramándola Desde la CGT Y otras organizaciones sociales Contra el tema Del aumento De las tarifas Recuerden que el miércoles Hoy es una semana Esta es una semana más corta Miércoles es feriado 25 de mayo Así y todo Dicen que va a haber Una movilización Ya redefinida Por la central obrera A ver A ver A ver A ver Silvina Dije miércoles El viernes A ver 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 Bueno Club italiano Vamos a Rosario Con Babi Demostrémosle A las consejales Del Chivo Rossi Que somos más Y no vuelven más Vamos todos a Rosario Carajo Ahí va el aplauso Sábado 23 de junio Sí Teatro Nini Marcial En Tigre Claro Ahí voy Con mi intendente amigo Somos más en Tigre Vamos Sacá la entrada Por sistema Tu ticket O al 4002 6002 Mirá que fácil 4002 6002 Sábado 30 de junio Teatro Canning Somos más 21 01 0620 21 01 0620 Para Canning Ayude A vencer El fascismo Que nos dejó El gobierno anterior Somos más Ellos son menos Y no vuelven más Somos más Todos en Rosario Viernes 15 de junio En Rosario Somos más Reventamos el teatro Nadie prohíbe al ángel Vamos todavía 4462000 O por sistema Tu ticket Ahí sacás la entrada Si querés vender joyas Relojes Alajas Brillantes Joyería Star Ya sabés que tenés que hacer Tenés que ir a visitar Star Que está en Alvear 1551 En Recoleta 4315 1400 Ya saben joyería Star Joyas Alajas Relojes Brillantes Todo te lo paga Mucho más joyería Star 4315 1400 Che Vieron que los taxistas Son amigos míos Esta radio Está a disposición De los taxistas No nos bancamos A Uber Abiertamente Pero no le rompan Los autos Tal cual Porque están quedando Mal los taxistas Cabe Vos sabés que hace unos días Inclusive hubo una denuncia De un señor Que llevaba a su mujer Con su hija En el asiento de atrás Y los confundieron Con Uber Con un Uber Increíble Y los atacaron Increíble Digamos Es caer En algo que Es lógico que caigan En la equivocación En el delito Y así todo El atacar No es la forma Tal cual No es la forma Yo les voy a decir una cosa Así como Este Odio los escraches De las nueve locas Esto también Esto también Es lo mismo Es un escrache Y miren que tienen radio de esa A favor papel Pueden venir acá Tienen micrófono Para hablar en contra de Uber Yo estoy a favor De los taxistas Morte Todo el equipo nuestro Me parece que no son todos Babi Pero cometen uno Porque vos te agarran A cualquiera Le pegan Totalmente No es así Es un país Donde cada uno Hace lo que se le canta el otro No se pongan Al periodismo en contra Porque así se pone El periodismo en contra Obvio Va a terminar ganando Uber Si vamos por la paz Ganan ustedes Yo los voy a bancar Eternamente Ahora Si salen a cazar gente Yo no estoy con eso La verdad No estoy con eso Estoy en contra Murata Seguridad privada Una empresa con más de 20 años En el servicio de la seguridad Ahora está a tu servicio ¿Para qué vas a llamar A una agencia de seguridad Que no conoce quién está? Tienen que llamar A la mejor de la Argentina Que es Murata Claro Son soluciones de seguridad Adaptadas a tus necesidades Tu fábrica Tu empresa Tu familia Si tenés mercadería en tránsito Todo eso Lo sigue en Murata Murata.com.ar La nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes Y vos también podés solicitar la cotización del seguro de tu automoto utilitario sin cargo a través de la web Y ahí te fijás Comparás tu seguro con el de la nueva Lanuevaseguros.com.ar Muy bien Muy bien ¿Qué tenemos Belén? Bueno mensajitos Babi Buen día Gracias por venir a Bahía Fue muy lindo el espectáculo Gracias por sacarte una foto conmigo Marcela Gracias Marcela ¿Estados Unidos no puede invadir Venezuela y sacar a ese dictador? No Es pregunta Venezuela podría invadir a Estados Unidos Pero Estados Unidos a Venezuela no porque no les importa Gracias Babi Me encantó verte en Bahía Me reí y me emocioné Mariela Aguante Villa Luzuriaga ¿Qué decís? ¿Qué decís? Villa Luzuriaga No, nada Me encanta que Guada Es de Villa Luzuriaga Zapata es representante de Villa Luzuriaga en la radio Ahí está Babi, recontra felicitaciones a vos y a tu equipo Todos los que te sostienen Tus radio escuchas Te decimos arriba Estamos con vos, te sostenemos Aún cuando te cortan Saludos Martín Pellegrina desde Rosario Santa Fe Gracias hermanito Ya vamos para allá La Secretaría de Turismo de Entre Ríos Carolina La Secretaria Carolina Gailard Viajó a Venezuela para apoyar a Maduro Mirá que lindo Ismael de Entre Ríos ¿De dónde? De Entre Ríos La Secretaría de Turismo Carolina Gailard Está lleno de pelotudos ¿Vos sabés que Alicia Castro ¿Quién se lo pagó? Alicia Castro el sábado En su cuenta de Twitter Este Grabó un video Apoyando la democracia en Venezuela Claro, porque ella era íntima amiga de Chávez A Nicolás Maduro Muy íntima Fue embajadora Muy íntima Muy íntima Sí, ahora yo Alicia Castro no la entiendo Porque por un lado La veía los besos de coso con me coso Y por otro lado la veo chupando el culo de reina de Inglaterra Con un sombrero con una plumita Que se pongan de acuerdo hermano O van con un imperialismo Un poquito de contracción Criticó inclusive Ayer hubo un acto muy importante Que para muchos puede sonar como chocante ¿Sigue viviendo en el Cábana? Sí Sí, sí Qué raro Fue vecina de huevo Pero no es popular Y Nacampop en el Cábana Viven los Nacampop Nacampop En el Cábana La vida en el Cábana Yo te digo una cosa Me voy a hacer de izquierda Sí Porque los de izquierda Los de izquierda viven como la puta madre Tenés Audi Vos Tuve una frase para conmigo Vos Ya la conocemos ¿En el asesor? Sí, ya sé Vos sos de centro derecha Olvidar Vos sos de centro derecha Como el culo Pagando, pagando Ahora yo de izquierda vivís en Nordelta, Puerto Madero Tenés Audi Todos los kinders viven en Puerto Madero Tienen departamento Casi La puta Trabas de 80.000 dólares ¿Cómo hay que hacer para ser de izquierda? Qué raro Y hay que ser chorro Ah Ah, ya entendí ¿Eh? Más que lo viví No El cojo El caño Audi Por eso Yo quiero ser de izquierda El otro para dele En una camioneta de larga todo culo Viajando por todo el mundo Viajando por todo el mundo Carlotto Sacándose con la torre Eiffel Valpapa Valpapa Yo me hago de izquierda manía Sí ¿Y dónde hay que inscribirse? Se vive mucho mejor Yo quiero ser rico Me hago de izquierda Está bien No te veo No te veo Encima Que lo digan Tatuate al Che acá Que lo digan la gente Sí Que atienden a uno de izquierda No hay sorete más grande Que el de izquierda complata con los empleados Con los mozos Con la mucama Son los soretes más grandes Engreídos Resentidos Viste que salen Se ponen la cara de orto Y salen a la calle Yo veo algunos actores Que ellos se creen Yo creo que Si vos Si hubieses estado vivo Marlon Brando Te dice Hola que hace ¿Cómo te va? Te dice Estos salen con una cara de orto Entran los Porque tienen que disimular De la cara afuera Lo que tienen adentro Pero salen a la calle Con cara de culo Salen Viste Todos trabados Se creen que son Todo lo que hacen es mierda Se creen que son Espectaculares Que son superiores Que la letra Yo la verdad que Siempre cuento De alguien que admiro Que León Gieco Que lamentablemente Se subió al escenario El Bicentenario ¿Cómo pudo apoyar eso? No entiendo Que le hizo la canción A Santa Tejerina Una turra que mató al hijo Lo metió en una caja Y lo clavó con una tijera Para matarle a un bebé Y este le hizo la canción Como que era una víctima Yo no sé Que Porque Ahí no es una convicción Es lo que ellos quieren Venderle al otro O sea Un chorro entra a una casa Mata a una anciana De 86 años Le rompe la cara trompada El tabique Todo lo que está viendo Y estos hijos de puta Le hacen la canción al chorro Para quedar bien Golobrones Son terribles Son inescrupulosos Y después Vas a comer Acá si tienen dos mucamos Que te atienden Pero Sí Es como Serrat Yo lo amo Pero cobra 8 palos verdes Por año Acá nomás De esa de ahí O sea Que imagínate La que tienen Y siguen hablando De los pobres El niño pobre Que no tiene zapatos Son unos hijos de puta Lo que pasa es que Cuando empezaron No tenían nada Pero ahora que tienen No lo quieren largar No, no Pero es como te digo Ahora llega un momento Que vos tenés 20 millones De dólares ¿Para qué carajo Querés más? No, pero además Te pregunto De la visión Además Regalalo Porque en otros países Del mundo Son coherentes En Latinoamérica Son imbéciles En otros países Del mundo Son coherentes Porque Leonardo Se compra una casa Es el que le estás cantando Entonces vos no podés Disfrutarlo No, lo que no cantando Está bien Pero me pido No, 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 no Entendés Vos estás dando la imagen De que sos que no podés disfrutarla nunca Claro Sí la podés disfrutar ¿Por qué? Sí la disfrutás ¿A dónde? Si tenés mucha guita Vivís bien No, no podés dignamente disfrutar De lo que tenés Con un buen auto No, pero digo Los que se llevaron la guita Sí La podés disfrutar No, no La coherencia Si sos Siempre venía fuera del carro Pero por qué Siempre la contra No es la contra Pero vos te creés Que no la disfrutas ¿Vos sabés lo que es la moral? ¿Vos te creés? La coincidencia De lo que hacés Con lo que decís Pero los que no tienen Pero si no tienen moral Me equivoco No es eso Pero si no tienen moral Entonces de los inmorales No se discute Bueno Pero el tema que a lo mejor El tipo que la tiene así No le importa nada Exacto Es que no le importa nada Pero tiene que seguir haciendo Que la gente le siga importando Pero no me vengas Yo no grite Que te rompo el termo en la cabeza ¿Sabés por qué te digo? Exactamente No lo difusimos Los policías corruptos Los policías que fueron corruptos Y se afanaron guita Sí Se compraban casas afuera Esto, el otro Auto De todo lado Yo te voy a decir algo ¿Y vos te creés que no la disfrutabas? Yo te voy a decir algo Sí, lo que pasa es que no se Son cuatro Pero son policías Yo te voy a decir algo No ¿Corruptos? No El corrupto no tiene profesión Si él canta canciones El corrupto no tiene profesión El corrupto no es lo mismo que policía ¿Sabés por qué son los porros? Yo me quedo con el policía Porque el comisario trucho Que se tiñe el pelo Y va a la tele Y todos dicen Pero este es un ladrón Sí Pone la jeta Esto, laburan de pobre Laburan así Porque yo te aseguro Que Cristina Kirchner Va a una pizzería Y dice No, una chica Que somos dos Nada más Y no quiero gastar mucho Porque viven laburando de pobre Son unos hijos de puta Está bien, por ahí la disfrutan afuera Claro Pero claro Salen caraduras de vudú A pedir pañales para el hijo Son unos hijos de puta Pero eso es para la gilada No, no, no No, no es gilada No es gilada No es gilada Se ríen de vos No es gilada Y bueno Y bueno Y bueno Pero no tiene escrúpulos El corrupto no tiene escrúpulos Y la disfruta Está discutiendo pelotudeces No, la disfruta Otra vez Está discutiendo pelotudeces No, la disfruta No, no 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 Dejame de joder Te he hecho ya Yo te estoy contando Yo te estoy contando No, a ver Yo coincido No, no No, tarjeta amarilla Coincido ¿Eh? La gente está con vos Sí, es que verdad Coincido Porque eso es un imagogo de mierda No, que no es magogo Escuchame El corrupto disfruta toda la guita que se afanó El corrupto no tiene dignidad ni escrúpulos No tiene escrúpulos y lo sabe hacer ahora El corrupto disfruta la guita que se afanó Pero por supuesto Y es lo que estamos hablando Pero lo que te digo Que vive laburando el pobre porque si pobre Pero esa pantalla es libre Bueno, la pantalla A eso me refiero Lo que estamos Para ganar de boca Para ganar de boca Estamos diciendo lo mismo Obvio Están diciendo lo mismo salvo algo Es un punto que es de inflexión Muy bien Que es Yo permito Que un vudú y los demás Ya sé que se juegan de ellos Pero el cantor El cantor popular Eso sí no lo puedo soportar Pero si es el laburo Es muy miserable Cantar a los pobres Cuando vos tenés dos millones Es el laburo de él Es el laburo de él Perdón Perdón A Silvio Rodríguez Ah, sí ¿Quién fue? ¿Qué fue? Creo que el zorrito Sí, era muy bueno Muy buen programa Sí Entonces le dicen al tipo Sí Dicen, mira Bueno, yo no sé La verdad Hoy es chico Hoy es chico La verdad Las canciones que yo hacía No eran de protesta Pero realmente el régimen Me dejaba cantarla Y la gente las tomaba así Pero no eran de protesta Eran de amor Pero si hubiera enterado Que era de amor No me dejaban cantarla Entonces te hablaba Del régimen cubano Que odia a Fidel Odia a Fidel Y acá lo compramos Acá lo compramos Sí, como la bandera Y odian los tipos Él Y el otro Pablo Milanes Pablo Milanes Que testan a Fidel Castro Entonces él Le cantaba A una novia Y un unicorn Y acá le llamamos La revolución Acá interpretan Cualicosa por revolución Vos haces una canción Le decís a tu novia Que te dejó Porque tenía sífilis Eso es lo que te pasa Aquella infección Tabla la infección De la tierra Eso es lo que te pasa Con las canciones Te pasa eso El autor por ahí Cuando la escribe Está pensando en una cosa Que a lo mejor Cuando el público la toma No tiene nada que ver Con el sentido Y se hace conocida Con ese sentido Decía Liz Stragmer Decía Que era un pariente De Fontowicz Decía Una cosa es lo que escribe El escritor Otra cosa es lo que dirige El director Otra cosa es lo que demuestra El actor Y otra cosa es lo que el público Interpreta O sea Cuatro visiones Eso pasa con el arte Cuando vos ves un cuadro El pintor lo pintó Exacto Como una mañana de campo Y vos lo ves como que se mataron a alguien Eso es el arte Más de una vez Ves una película interesante Difícil Y vos lees el artículo Por ejemplo La nación O cuando vivían en el amante Que era la mejor película La mejor revista de cine Y vos mirabas Y vos mirabas y decías Este que vio ¿Por qué te dirigís siempre a Belén y a nosotros? Bueno Ay no seas celoso Santito Vení ¿Qué hay entre ustedes? Hay un amor No se puede Hay autogratia ¿Por qué la miras en ella tanto? Porque es agradable Escuchá Hay una anécdota para ir a la tanda Hay una anécdota de Dalí De Dalí no De Picasso Dice que tenía un cuadro expuesto Que era un punto Un punto Un punto azul Y viene una gorda y dice Ay maestro Dice yo quiero este cuadro Dice realmente Acá se ve la finiquitud De un tiempo Pasó el cubismo Pasó y este punto Dice el fin De un estilo Dice no La verdad que para mí Es un punto que cuesta Tres millones de dólares Eso Es la realidad En una ciudad llena de humo Pavi prende el ventilador El ángel Las cosas como son Bambi y Checopar En las mañanas de Radio 10 ¿Sabés qué pasa? A ver Esta gente en Venezuela Hay que respetarla Si ellos lo votan Y es porque lo quieren Escuchá Acá Saben Saben Bien la gente Que le están rompiendo Bien la cabeza Y sin embargo Lo votan a Macri Y hay que respetarlos también Excelente Perdón Perdón La votaron 12 años La porota Y nosotros La respetamos Y la votamos Y sabía que se estaba afanando En la Argentina Y la respetaban también ¿Te acordás? Le digo a este No, perdón Le digo a este que habló ¿Sabés, no? ¿Te acordás? Que la señora Nos robaron 12 años Todo Todo Se afanaron todo Y lo volvieron a votar Yo no puedo Tener razón Es más Lo votaron a él Después lo votaron a ella Y la volvieron a votar a ella Es increíble Sí, me acuerdo Sí Excelente editorial Y simplemente esto Tenés toda la razón Somos más Somos más Martín de Moreno Todos los días Cuando se levanten Martín A la mañana Digan Somos más El día que aprendamos todos A decir Somos más Nadie nos va a poner el pie encima Al Arra San Juan No lo secuestraron Los marcianos Como dijo Tristemente El padre De uno de los tripulantes Al Arra San Juan Lo secuestraron Los ingleses El gobierno Lo sabe A cambio Que no Yo cuando escucho Estas cosas La verdad Es como escuchar A Fabio Serpa No digo nada Porque me parece insólito Soy Nora La verdad Que te digo Que me duele Que hables así Y que te confundas El kirchnerismo Con el peronismo Somos muchos Los peronistas Que queremos Votan a Isabelita Votan a A Dualde Votan a Puerta Votan a Votan 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 Ustedes votan Y después dicen No te confundas Que somos honestos Yo no creo que sean honestos En 70 años Del peronismo Siempre salieron Enjuiciados Y afanándose el país La verdad Nombrame a un honesto Y yo lo voto Nombrame a un honesto Scioli Nombrame a un honesto A ver Nombrame a un honesto Entonces no me digas Que yo me confundo Son ustedes los peronistas Los que se confunden Cuando van a votar Y los llevan como un toro Con la argolla a la nariz ¿Entendés? Y ustedes se confunden Entonces ustedes Viven votando deshonesto Llevando al país Al caos que tenemos Volviendo a votar deshonestos Llevando al país Al caos que tenemos Y volviendo a votar deshonesto Llevando al país Al caos que tenemos Y hoy Fíjate vos Está Barrio Nuevo Postulándose Y ustedes siguen siendo peronistas Entonces ustedes No se confundan Saquen la paja del trigo Saquen a los deshonestos No los voten Porque si ustedes No hubiesen votado A los deshonestos Como Néstor y Cristina A lo mejor hoy Tenían un peronismo puro Pero ahora ¿Sabe qué tienen? Un prontuario Porque están todos sucios Por esta gente Ustedes pusieron a Vudú Ustedes pusieron a Todo este A Lopecito A toda esta mierda que hay La pusieron ustedes Los peronistas Porque estos ganaron con votos peronistas No radicales Estos ganaron con votos peronistas No radicales Ahora nos hablan de gamba Porque Cristina y Néstor Ganaron con votos peronistas Y le cantaron la marcha peronista Pelotudo Y me vienen a explicar a mí No te confunda Giles Melen Bueno Acordate que Multifibras Hablamos de Multifibras Estamos hablando de Fibran Que es lo mejor Para la limpieza De toda tu casa Nosotros hoy Con Fibran Te regalamos Un super kit De productos Para que descubras La mejor Forma de limpiar La tendencia mundial En paños de limpieza Es microfibra Es Fibran Si hablas de limpieza Hablas de Fibran Conocé nuestros productos En www.fibran.com.ar Fibran Calidad en limpieza Limpia mejor Limpia con Fibran Muy bien ¿Qué pasa Guada? ¿Está el audio De la señora Alicia Castro? ¿Qué? ¿Con la reina de Inglaterra? No A ver El 20 de mayo Venezuela Elige a su presidente Los ciudadanos Y ciudadanas Venezolanos Pueden optar Entre el actual Presidente Constitucional Nicolás Maduro Y tres candidatos De la oposición Pese a todas Las dificultades Pese al bloqueo Económico Impuesto por los Estados Unidos Pese a las Advertencias Injerencistas De Donald Trump Que cree Que puede gobernar En América Latina Como si fuera Su patio trasero Pese a las Inoportunas Intervenciones Del grupo De Lima Presidentes Como Michel Temer De Brasil Que no fue electo O el presidente Macri De Argentina Que tiene sumido A nuestro país En una brutal Crisis Económica Y social Pese a todo Venezuela Va a decidir Venezuela decide En paz Y en democracia Y una vez más Va a dar Una lección Al mundo Yo creo que hay gente No sé si esta señora Que están Pagos por el gobierno De Venezuela Estoy convencido No sé si esta mujer Pero si estas pelotudeces Salvo que seas loco No podés Alguna Pequeña intervención Sobre dos temas Que ella toca Que nos hace No, no Están pagos No, no Pero yo te quiero contar Así como le pagan Al mono Maradona Para que vaya a bailar Como un imbécil Arriba del escenario Los cuatro opositores Principales De Venezuela Están presos Y el quinto La justicia No, pero Pero no Lo que te quiero contar Es otra cosa Después me lo contás Hay gente En todos los países Infiltrada Que le pagan los gobiernos De algunos países Pagó Cuba Muchos estaban infiltrados acá Y los asesoran Para que ellos Bajen línea Y promuevan La ronfla ¿Qué te crees? Que son boludos Esta Alicia Castro No sé si será Pero parece un servicio De Venezuela Sí, parece Lo que pasa también Desde el punto de vista económico Que ella se olvida Por supuesto De comentar Que la inflación Este año Oficial 11.000 11.000% Macri lleva a la Argentina Con un 25 Y esto con un mil y pico Es un gobierno Además de todo eso La góndola del supermercado Contado por los propios Venezolanos Están vacías Y además Quebraron La única que tenían Que era la empresa de petróleo ¿Qué culpa tienen los demás Si ellos están administrando Próximamente Y le venden petróleo A Estados Unidos O sea, son socios Sí, sí, además Lo poco que le venden Se lo venden a Estados Unidos Y bueno, está bien Si para esta mujer Alicia Castro Yo no sé si ella Se limpiará el culo Contra la pared Como los venezolanos Pero si para ella Porque ella vive en el Cábana Estuvo en Inglaterra Haciéndose la inglesa Si para ella eso es Está bien, es un negocio Yo lo entiendo Si a mí me garpan Yo hago lo que me digan Sí ¿Voy con mensajitos? Sí Bueno, hola, buen día Tenés un gran equipo Petizo Los escuchos de Inglaterra Petizo Saludos Como petizo Con gran equipo petizo Nosotros El equipo petizo El gato petizo Yo no Los escucho Este, cuando quieras Vení a mi casa Un abrazo en Inglaterra Oscar Y ahora no Porque ya recién llegué De la boda No, ya ahora No tiene sentido Buen día Yo viví dos años En Estados Unidos Y nueve años en España Ahora estoy en Finlandia No me cabe en la cabeza Que un país tan espectacular Como nuestro Este tan mal Dice Maxi No, pero bueno Esto no se hace solo Hay que esforzarse Porque para unir a la Argentina Hay que esforzarse Yo estuve viajando 8 horas Y era todo campo Hay que romper eso Sí, está todo vacío Querés piedra hay piedra Querés cemento hay cemento Querés petróleo hay petróleo Querés diamante hay diamante Querés pescado hay pescado Querés trigo hay trigo Y hay que fundir ¿Vos haces el esfuerzo Que significa para alcanzar? Tenés millones de todo Somos poco para fundir tanto Somos poco 44 millones para fundir Un país tan grande Ahora si quieren quebrar un país Vengan acá Que nosotros le damos La receta La receta Hay dos formas Querés quebrar una radio Llámalo Paco Marmor Querés quebrar un país Y vení acá Y nosotros le enseñamos Cómo se hace Sí Eh, buen día Dice Bavi Acá en el trabajo Escuchándote como todos los días Bavi, la ignorancia También mata No te olvides Que el 50% de los argentinos Son ignorantes De verdad Un abrazo No sé Es ignorante En el fondo yo creo Que no soy Son muy vivos Porque sabés que sucede Mi papá era un típico argentino ¿No? Entonces cuando algo Hacía cagadas Y cuando hacía cagadas Y vos le decías a papá Mirá lo que hiciste Por vos Por vos Ah, la culpa era el otro Siempre la culpa Entonces Nos interesa tener un presidente Y después que lo ponemos Empezar a echarle la culpa De todos nuestros fracasos Nos encanta Sí, total Y en esto la verdad Que defiendo a los Kirchner también Porque a los Kirchner eran dioses Después fueron hijos de puta Mene adiós Después fue hijos de puta Alfonsín era adiós Después fue hijos de puta Es más fácil Macri era adiós Ahora es un hijo de puta Ah, escúchame una cosa El otro día vino A cantar a la Argentina ¿Cómo se llama Silvina? El de la murga uruguaya Tabaré Vázquez Vino a Tabaré Vázquez, ¿no? Y cantó con quién era Cardoso Tabaré Vázquez El presidente Tabaré Cardoso vino Escucha esto Y con quién cantó Con Maglietto En el recital Putearon a Macri Mauricio Macri Escúchame El tipo es uruguayo ¿Qué venís a putear acá? ¿Por qué putear El presidente uruguayo? Me parece una boludez grande Como una casa Era un recital de música Entonces la izquierda Bueno, pero mezclan todo Mezclan como cuando van A un coso con el pañuelo verde Mezclan todo, ¿entendés? Les da lo mismo Y no es lo mismo No es todo lo mismo Y bueno Vale Babi, querido, gracias Dice Adiós que tenemos una grita Porque al menos podemos Separar la mierda Rodolfo del Agopuelo Ahí, ahí compró Fén En el Agopuelo El Agopuelo es hermoso Va a tener vecino a Fén A mi productor No sabe lo que es el Agopuelo Pero para vivir Para vivir Estas ahí nomas de Comodoro Es hermoso Me prefiero vivir en el Agopuelo No, Comodoro no No vivas Anda al Agopuelo Anda al Agopuelo ¿Pero qué haces en el Agopuelo? Es hermoso para vivir Hasta una casa de torta Pero te enfermas Te enfermas de noche Onde hay una farmacia No, no, es muy lindo Andaban después ¿Eh? Hay farmacia Hay todo Hay todo Tenés todo Es un pueblo Pero re lindo Además es muy turístico ¿Así? A vos no te veo En un lugar solitario No te gusta Bueno, pero A Bavi En un lugar No, ese no Mirá Solitario y frío No, no Claro Los días duró conmigo No, no, no Te levantás y ves la montaña Tenés el lago Al tercer día vuelve corriendo Ni siquiera toma la piel No, no, no No, no, bueno Me ahorco ahí nomás Agarrón pino Es hermoso Yo te voy a llevar, Bavi Pero qué lindo Acárdese ahí Encima vivir con los mapuches No, no están ahí No, no están ahí ¿Dónde están los mapuches? No, no, no Es más Hacés corderito todos los días La voz que te encanta Yo voy a Estados Unidos ¿Qué no chupás de dónde? Me voy a la madre patria Que me parió Buen día Tenés razón Copani el sábado cantó en un bar de olivos Eran 40 La entrada era una consumición Pobres Dice De a poco se van quedando solos Daniel Debeca Y 40 es mucho La verdad que hizo un gol con eso La verdad para ver a Copani Soy Cristian de las Islas Centrarrianas Nosotros te vamos a ver Ya tenemos las entradas en Rosario No vamos a permitir que nadie te moleste Porque a los artistas hay que respetar los besos Por supuesto Voy a tener una guardia pretoriana Buen día Mucha cana El sábado estuve en Don Bosco Dice de Bahía Solo 1300 personas metiste Dice Solo Por favor Dice Como diciendo un montón Era con signos de admiración Así dicho Somos más Somos más Hola Babi Sos un capo Somos más Pero todavía nos falta el coraje Para enfrentarlos y sacarlos Dice Pablo y Marcelo de Rosario Somos más Anoche La Nata mostró Serbia e Israel Dos paisitos al lado del nuestro Pero con gente grande Que no especula Al final No somos los mejores del mundo en nada Pero chicos Hace falta que llegue la Nata Lo que yo digo Después lo dice la Nata Dice A nosotros Nos pueden invadir los boiescados de Don Bosco Que nos queda Nos queda una bala de calibre 22 Nada más Una fregüenza Ayer contaban A propósito de Israel Que hace Que les tomó 20 años Para estabilizar La economía Es decir La inflación Y que hace 4 o 5 años Por ejemplo Que no aumenta la leche El litro de leche Viste De los productores y demás Y estuvo en una parte Donde fueron a Tel Aviv Y le preguntaban a los jóvenes Que es la inflación No se que No se que están hablando Son tan inteligentes Los israelíes Que no manejo el tema de la leche Si Contrabando En un yayet Este de Israel Viste que tiene problema con la leche Sabía que era Ya limpiamos Upa Se viniste Ojo Se vino contrabañando leche La apretada de la barra Ojo Ojo Pero te la dejaron pasar Es el hombre fuerte Ojo Ojo Que ya se lo limpió a cuño Ahora va por mi Va por vos Va Un muy bueno programa En la calle Escuénaga Hay otras paralelas A la misma Entre Córdoba y Rivadavia Zona de venta de telas Todos los años De lunes a viernes Es imposible transitar Por los vehículos Descargando en doble fila No se ve ningún policía Que no se entere El alcalde de Buenos Aires Porque te la hace a peatonal Si O te pone una bicicenda No A esa hora va a ser peatonal Viste Para llegar al centro Hay que tirarse en paracaídas A los aviones que sale Me cansé de denunciar Dice La última denuncia Por teléfono que hice Me dijeron que no pueden hacer nada Y que saque fotos De los vehículos mal estacionados La RETA cobra una coima Por permitir eso Javier Hay una cosa que es real Acá estacionan Donde se le canta el culo En algunos lugares Y nadie te mueve Y en otros lugares Estacionas y viene la rúa Y te lo llevo Exactamente Hay zonas liberadas Eso es verdad Hay coimas Protegidas Si protegidas Protegidas Babi Somos más Nos estamos multiplicando Los honestos Y trabajadores Se terminó el relato Y la marchita peronista Que viven Y vivieron Como grandes capitalistas Siempre Chau chorros Olga Ojo porque no es el peronismo Es la izquierda Ahora El peronismo está destruido Están tratando de armarse Ahora es la izquierda Que son 150.000 Que rompen los huevos Y ahora se pegan Todos los delincuentes Disidentes Del peronismo Del radicalismo Todos los fracasados Tipo Moró Y ahora empezaron A girar a la izquierda Ahora Moró se hizo quinerita Pero si ve que Del caño Y tiene un poquito de poder Se hace de izquierda Lo que vos decís Justamente lo comentaban Este fin de semana Una parte de la cámpora Dicen Va a terminar En el partido obrero Olvidate Ya está Porque odian El partido justicialista Por lo que consideran Demasiado conservador Primero se refugiaran En la matanza avanza No El partido justicialista Odia a la cámpora Porque hicieron mierda El peronismo Es así Una adelantación Cuando los quineristas Hablen de economía Hay que recordarles El intento de quedarse Con las acciones de YPF Perdón La nacionalización De las acciones de YPF Le costó al país 5.300 millones de dólares En bonos liquidables Es cierto Seguí como siempre Omar de San Rafael Mendoza Por favor avisa Cuando vengas Por estos lados Buen día Somos más No te calles Dios los bendiga Soy Alicia de Casanova Babi Si somos más Y si Dale para adelante Con Cacho Que yo voy a verlos Babi y el Cacho Gorila y el Facho Babi y Cacho El Gorila y el Facho En el teatro Gran Rex Yo te digo una cosa Pregunto Este Pregunto ¿No? ¿Yo me podré postular A presidente El año que viene? No ¿Todavía no estoy? No sé Como poder se puede ¿Por qué no? ¿Cuál sería el impedimento? Que no es abogado No ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo le tiene que ser? No tiene que ser nada ¿Y si Cristina y Menem tampoco? Senador, diputado No tuvo que ser nada Nada Moró y Moró no es nada Pero tenés que tener un partido detrás Moró no es nada Pero tenés que tener un partido Eso sí ¿Qué partido? Pero no hay ninguna Secundario, Terciario, Completo, Universitario Eso no tiene nada que ver Adhesiones A ver cuántas recibimos Que la gente llame a qué número Al 11-5500-710 ¿Y si no? Al 11-5500-710 ¿Y si no? Al 11-5500-710 No hay ningún requisito para ser presidente No tener escrúpulos Bueno, argentino Argentino, nativo Católico Apostólico, romano Sí Ahí católico No, podés ser judío Podés ser judío Ahora sí No, tenés que ser del culto oficial No No No, en la constitución nacional Tienes que reformarla ¿Qué más? No, no tenés que ser Te hacés agnóstico No, qué agnóstico Si Cristina no Tenés que ser del culto oficial Claro Bueno Todavía somos Bueno, ponéle ¿Qué más? Eso se va Eso se va Escuchame Tienes que tener un partido Escuchame Sí, sí, sí Forma un partido De ganar la selección Si vivís en el sur Y tenés Y vos te hacés en Buenos Aires Arregla Se arregla ¿Qué más, Javier? ¿Qué más, Javier? Dame los requisitos No, y después Este Esperá Vamos a ser corrupto No No Oficiales Un corrupto te podés hacer contigo Tenés cuatro años Para corromper Exacto Requisitos para ser presidente Ahí está Ahí está Y no hay mucho más Ser ciudadano Por nacimiento Y no poseer otra nacionalidad Eso está Eso lo dijimos 30 años Cumplidos al tiempo De la postulación Ya está Ya está ¿Qué más? Ojo que ya estamos Nada más Pero es por eso No son muchos Nada más Ahora ya no es mal Si son No ¿Se ha significado Buena conducta? Yo lo tengo Pero yo no Carnet de tigre hace falta Carnet de tigre ¿Qué más? Tener residencia en capital Tener residencia en capital Te tenés que mudar Si tengo acá El de la radio Puedo ponerme Hijo de ciudadano nativo Habiendo nacido ¿Qué más? ¿No hay más? Hijo de puta Va a ser presidente No, creo que no hay mucho más Puede ser No, no hay mucho más Mi eslogan va a ser Putas tranquilas Sus hijos están en el congreso No, porque Tiene que vivir en capital Para poder ir a la casa rosada Si no tiene que usar el helicóptero No, el helicóptero No gastes Escuchame Que tomen su Para Menem era de la Rioja ¿Quién era de la Santa Cruz? Estoy cargando Si yo soy presidente En tres meses La gente cuando diga Paren, para No van a tirar nada Por la ventanilla No va a escupir nadie No va a robar nadie Yo les aseguro Que no En prolijo esto En 24 horas En 24 horas En prolijo ¿Vos tenés título universitario? Y martillero No, pero ese es terciario Podólogo No, martillero no Porque van a pensar Que venís a liquidar el país Masoterapeuta Masojista Masojista Eso es terciario Masoterapeuta Masoterapeuta Un podólogo Un presidente podólogo Eso era Bueno, por lo menos Los pies los vamos a tener bien Estoy a los pies de la gente Y vas a poder hacer una ley Para los que calzamos grandes Muy bien esa frase Estoy a los pies de la gente No, pero no tiene que ser universitario No, tener estudios secundarios completos Secundarios lo tengo Y tengo terceros Universitarios No, universitarios no hace falta No, pará, pará Si me recibo de médico No voy a ser presidente Escuchame Fue presidente Isabelita ¿Qué estudios de universitario tenía? No, pero ese fue... No le importa Ah, ese también No, perdón Fue Cámpora Que no tenía sexto grado Sí, no, era dentista Tenés que decir Juro por Dios Pero era dentista A la época de Perón Que le daban los títulos Sí, le daban los títulos Juro por Dios Sí Por la patria Nuestros santos evangelios Desempeñar Bueno, pero Cristina no juró Por los santos evangelios Es cierto Desempeñar con lealtad Y patriotismo El cargo de presidente De la nación Observar Y hacer observar Fielmente Sí La constitución De la nación argentina Si así no lo hiciese Dios Y la patria Me lo demanden Mirá la patria Demandando a los hijos No demandamos nunca nada Podríamos pagarle Al fondo monetario Ojalá Dios te demande algún día Porque nosotros nada Ahí tenés que Dios no existe Porque si existiera Tenés que haber ido Todos presos Todos pagando Bueno, pero hay una justicia De Sarmiento Cuando se mueren Cuando se mueren No se lo demandan allá Claro No sabemos No sabemos Sarmiento Voy a averiguar No tenía título Universal Es cierto No tenía Una vía Listo Eso ya marqué Juriprudencia No, pero tampoco Lo tenía Isabelita ¿De qué estamos hablando? Bueno, Isabelita De Bataclanar Escuchame una cosa Espera Disfrutar de una renta anual ¿De cuánto? De dos mil pesos fuertes Pagan más que acá O una entrada equivalente Que son fuertes Se lo pongo a Nacho En economía Para pagar los sueldos ¿Qué son piso fuerte? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué dólares? Antes había patacones En serio En inhabilitación Ejercer otro cargo Durante No podés hacer radio Piso fuerte No eran dólares Y la gente mejor Les hablo todos los días En cadena nacional Mirá, tengo un discurso Sí, puede Sí, puede ¿A qué dice? Había presidente que lo hacían Atención Atención Hoy Estamos en el despacho Y mire para allá Viene Hay una isla La isla de Marchi Ah, sí Y me dijeron Se llama la isla de Marchi Y como yo soy Arquitecta egipcia ¿Qué? Arquitecta egipcia Ah, no sé ¿Cómo es? Arquitecta egipcia Sí Dice Se me ocurrió hacer Hollywood Para Pablito Charri Para Anderita Alboca Sí, qué bueno Sí Así que mandé a tirar A toda la gente De la isla de Marchi al agua Ay, qué lindo Pero que saben nadar No Que se ahoguen Porque tampoco son de los nuestros ¿Cómo llegamos hasta ahí? Nadando Ah No, voy a hacer un gran puente Un gran puente Un gran puente Un gran puente ¿No? A ver Bebo Sí Bebo ¿Qué vamos a hacer en la isla de Marchi? En teleconferencia Vamos a hacer Siete estudios Un tipo Hollywood Sí Además siete estudios Escuchen Grandes Además un lugar para mil personas Para discursos Los alcahuete Aplaudan Vamos a hacer todo eso Y mucho más Bien Tres restaurantes Primer lujo para los artistas Lugar donde ellos pueden vivir Y quedarse el fin de semana No hay lugar para tanto Y no importa Ya hacemos lugar nosotros Y vamos a ir con el tren bala Sí Vamos Muy bien Así aplauden Javi con qué vamos a ir Vamos a hacer un spa Para la gente pobre Escuchen Escuchen Vamos a completar la tarea Que un presidente Y lo escrupuloso No hizo Que es la de Golf para todos Golf para todos Y todas Bien Debido Hacerme las canchas Por favor 10 mil millones por hoyo Así Porque Porque La verdad Les digo una cosa A todos y todas Para hacer el hoyo No hay como de vida Vamos a la tanda No está ni con unos Ni con otros Badi está de tu lado El ángel En Radio 10 La semana pasada Tocaste el tema De los mataderos de caballo Hace 5 o 6 años Dos cuatreros Que trabajaban En un matadero clandestino Los encontraron A los dos Colgados Y desangrados De un árbol Le pagaron Con la misma moneda Que va a ser Fue creo que Por los campos Pasando cañuelas Un abrazo para todos 11 50 0 5 0 710 Tenea Radio 10 En tu whatsapp Abril Pero Una consulta ¿Es cierto que hay paro Mañana y paso de camionero? No entendemos nada Con este tipo Con el Pablo O el Hugo Hacemos de hambre Y hay paro Camian Soy Entre Ríos Este consulto ¿Tenés planeado Venir al teatro De Paraná? Anoche miraba A la nata Y miraba Como resolvieron El tema De la inflación Y todo eso En Israel Y Serbia Y la verdad Y la verdad Que nosotros Somos cabeza De termo Porque acá Lo quieren hacer Y la gente Se enoja Un abrazo Y muy bueno El programa Estamos en whatsapp 11 50 0 5 0 710 Habla Julia Yo quiero ser presidente Yo quiero ser presidente Y Dudich Trabaja para las corporaciones Vamos Maduro Trabaja para el imperialismo Y acá nos han bloqueado En la radio Los imperialistas Sí señor Acá nos han bloqueado Canal 13 Mañeto Sí señor Los imperialistas Nos han bloqueado Y no cobramos por eso Eso La radio Se está viniendo a la mierda Acá hay olor a azufre Acá hay olor a azufre Ahí la primera dama Muy bien Hay una mierda En el baño Escuchame Retiaron el cadáver del baño Sí por favor Alguien del baño de hombre Se murió Pero lo dejaron ahí Hace como un mes No sé Pero ¿Qué comió pólvora? No es que haya entrado Mirá Un marido muerto Tiene un mortero en el culo Pasé por la puerta Y casi Bueno basta No de detalle No porque para que la gente No piensa que fui al baño de hombre La gente tiene la idea Que somos figuras Sí sí Las figuras no van al baño Además la gente está comiendo Ah como No somos figuras No La gente cree que tenemos glamour Que vos venís a hablar de la olor a mierda Igual De la radio Bueno Son asquerosos Vienen acá Vienen al baño acá boludo Díjense joder Cáguen en su casa Aparte que son veganos Los veganos Sí son invierno Bueno Y yo esto Andate a lavar el culo No es para nada Andar a los termos de federación Claro Ahí hay que ir No Tiene agua caliente Yo necesito las termas Un poco de termas Te digo una cosa Las termas de federación Más allá de que a él A vos te bajaron la presión Porque estabas mal Ya estabas mal Te relajan todos los músculos Te hace bien De verdad Además tenés excelente gastronomía Y hotelería Federación.tour.ar Por la Autovía Nacional 14 Un destino que te espera Todos los fines de semana Incluso este próximo Que es fin de semana largo Es barro lo bien que te sentís En la terma de federación Claro Me voy a ir unos días Porque ya es nuevo Muy bien Y le dije a Ben ayer Viril, viril, viril Vivendasroca.com.ar O 4210-04-04 Yo le dije a Ben Si tenés problemas de humedad En las paredes Que estás al lado del lago Claro Ahí te chupa el agua Te lo chupa Te la chupa todas las noches Pirca Stone Pirca Stone Te soluciona la humedad Del olor Los hongos El salitre Las manchas en 24 horas Te lo garantizan Por 10 años Llama Y pedí un asesor Sin cargo Al 0800-999-1317 Soluciones Vanguardia Más diseño Es Pirca Stone Hoy está oro ¿No? A las 4 Sí, ¿por qué? No, porque yo pedí Que lo echen Está a las 4 No, vale Todavía está oro ¿Cómo no va a estar? Es pagota Protege el hígado Sí, protege el hígado Y además Una nueva base De extractos De hierbas vegetales Un buen digestivo Más cuando la digestión Se complica Porque comiste De más comilón Fin de semana Es pagota Sí, claro Hablamos de comilón Hoy el negro Está a las 4 Sí, sí Es pagotas Es pagotas Te protege el hígado Por mala Me pasó Facilitándote el metabolismo Con 40 gotas En un poquito de agua Después de comer Es pagotas En farmacias Y dietéticas Es pagotas Sí, y si comiste mucho ¿Por qué? No porque la comida Estaba fea Es porque fuiste A Unión Ganadera Al supermercado Y dijiste Mirá la carne que hay Y si querés Quedar bien La de Unión Ganadera Es la mejor carne De la Argentina Las mejores milanesas Además son de Unión Ganadera Nada los puede igualar Unión Ganadera Los productos son riquísimos Una vez que los probás Nunca los dejas Después Escuchame lo que te digo A ver Después Que vos comés la carne De Unión Ganadera Te tirás a dormir La de Unión Ganadera Te tirás a dormir una siesta El siestero En Somier Center Ah claro Porque te traen Las mejores promociones Somier Center Aprovechá increíbles descuentos Y cuotas sin interés En colchones Y Somier De todas las marcas Además Los domingos y hoy Los lunes De 12 por 9 Con todas las tarjetas De American Express Comprá en 12 cuotas Sin interés Y te reintegran Tres cuotas Comprá donde y como quieras Y te lo enviamos gratis Somier Center Un lugar Las mejores marcas Y no te olvides Que estas son las ofertas Increíbles de Red Minicosto Ahorrá con Minicosto Vinagre blanco marolio Por 500 centímetros cúbicos 13,99 Harina marolio 4 ceros por 1 kilo 21,50 Papel higiénico Esencial doble hoja 4 por 30 metros 35,99 Precios validos Para la República Argentina Hasta el 3AIS 2018 La gente que está a favor mío Por favor Para ser presidente Presten el apoyo Necesitamos un millón de firmas Necesitamos que todos Estén con nosotros Para Bavi presidente ¿Un millón de firmas Necesitás? Sí, es la única forma De sacar Que yo me quede Es sacar la Argentina adelante Y deje 500 pesos Para la campaña Por una contribución Claro Pero realmente Es mucho 500 pesos Pedí menos Yo podría ser un nuevo Pedido 100 Yo podría ser un nuevo Presidente A Floscompo Falta el nombre Falta el nombre del partido Me llamó Chato Prada Sí Y para no sé Yo bailando Lo pongo Con la pierna Yo te veo como jurado ¿Con la cadera? No, con la cadera no Pero como jurado Con los bigotitos finitos Con los bigotitos No sé El acting No El acto Yo soy malo Yo los haría mierda Esto no gana nadie No gana nadie Vas a ser el nuevo odiado Vos bailás como el No Termina de bailar Y le digo Che, Susana Rinaldi En lo de Mirta Que es la La patrona De los desprotegidos Era radical Después fue peronista Sí, pero ahora Eso Tagliani Como hombre Lizzie Tagliani Pero se equivocó a Lizzie Se equivocó Pero es que mucha gente comete ese error Sí, pero que lo haga una persona Que estuvo tan vinculada A la NACAMPOP Y a la actualidad Bueno, ella también Este ¿Eh? Ella era la menor No estaba en condiciones de decirle eso Hasta que antes No, ella no Pero lo hizo a propósito No Ella en su condición No tendría que decirlo No, no tendría ¿Lo hizo a propósito? No, pero se ve que se le escapó Se le escapó Me parece Sí Bueno Bueno, a lo que no se nos va a escapar hoy Pero si lo hago yo Ah, olvidá No, olvidá No, olvidá Porque piensan que lo haces con maldad Y por ahí es una forma no Somos, la verdad Vos no tenés perdón Tendríamos que arrancar con el documento Por donde diga Argentino, hijo de puta Y de ahí para adelante Somos todos iguales Sí Lo que no se nos va a escapar Es las cosas Son las cosas ricas Que trajo la canasta de Juan Ah, vino Vino la canasta de Juan Hoy me llevo la torta, eh ¿Quién lo vino? Ah, no llegó Ah, pero los vi comiendo Y pensé que estaba Que había llegado ¿Qué tan comiendo? Ah, en un rato la hacemos Yo una torta me llevo Igual gracias En casa, después del fin de semana No hay nada No, claro Igual gracias Porque en un ratito Llega la canasta de Juan La canasta de Juan Bueno, cuando venga Cuando venga Que no nos falla Lo vimos, orfando Dije, llegó la canasta No, no, la canasta Entra cualquier cosa Entra cualquier cosa Primero lo probamos Y podemos decir comida No se pregunta ¿Qué es? Claro No se pregunta Para aquel lado Hay un olor a mierda Que no puede pasar Y acá no hay comida Basta, así no Un desastre ¿Me depositaron el sueldo? No, va Entonces no hablo más Se acabó Bueno, ven, ¿qué tenemos? A partir del mes que viene Cuño De 10 a 2 de la tarde ¿En serio? No me hagas ser la locutora La traemos La traen ahora La traen ahora Claro Cuño Ustedes se van todos No, yo me quedo Después de hablar bien del grupo Elmo Se queda Buenos días, Babi y equipo Soy camionero Vivo y trabajo en Chicago Soy mexicano Los escucho siempre manejando por las rutas También estoy haciendo patria por mi Argentina Mirá Gracias, querido Un abrazo grande Pero para, ¿cómo es? Es así Es mexicano Trabaja y vive en Chicago Pero hace patria por Argentina Muy bien No sé cómo Mandará guisacán No, nos ayudan de afuera Si nos ven tan pelotudos Claro Es la intención Es la intencionalidad Sí, mañana Mañana es la noche de las radios ¿Qué van a lanzar? A alguien lo van a lanzar Nosotros ¿Nosotros lo lanzan? No, alguien van a lanzar Un enano Un sorteo Un enano Yo te digo una cosa Escúchame, no tenemos silla No tenemos silla Estás haciendo fiesta, hijo de puta No tenemos los baños No hay papel higiénico Escúchame Denia, arreglaste lo de la silla Ya tengo un re... Escúchame ¿La silla esta se baja sola? Empiezo acá arriba Y después voy bajando Es como tu carrera Es la que es Escúchame No, no Es la misma Pero para, ¿qué hay mañana? ¿Comemos todo? Oh, rica comida No sé de que son Cuarta línea Las figuras como yo No, si van todas las figuras No, pero vos vas al Salón Bip No, yo no voy Vos tenés que ir No voy Tenés que ir al Salón Bip Pero vos sos loco Viene eso Si el año pasado fuiste Ah, no fui ¿No fuiste a la fiesta Alarde con nosotros? No, boluda No voy nunca a la fiesta De ninguna radio De nada Una vez te vi Sentado en 15 años Vos lo viste Que estaba Beto Casilla Pero vos te crees Que yo me voy a sentar Con esa caterna de grasa Estabas en el escenario Yo me voy a sentar Con Casilla Silly Pero si, escúchame Silly La negra Bernachi La negra Bernachi Si yo, escúchame No conocía a Ramón Mejía Hasta que no la vi en televisión Una vez que apareció en Policiales Está loco Van a subir todos al escenario Y se van a abrazar Un abrazo para atrás Yo no voy La verdad que me disculpen Pero yo no puedo ir Tengo un compromiso muy importante ¿Cuál? ¿Qué compromiso? Mirá la televisión Viene la pedicura La pedicura No, no voy La podóloga Se dice la podóloga Podóloga No se dice más pedicura Podóloga ¿Qué tenemos? Buen día Babila Mesa Dice No se puso plata en las morgues Pero las viejitas del Pami Tuvieron su view colocado 311 millones Se gastaron ahí José Caminero Se afanan guita por un lado Y no la ponen donde la tienen que poner Dejen de afanar guita Llegó la canasta de Juan La canasta de Juan La canasta de Juan Todo está contento Porque ha llegado la canasta de Juan ¿Y dónde viene la canasta? Mirá, mirá cómo me da el pie Gracias Francisco Beiró 3491 Francisco Beiró 4955 En Facebook La canasta de Juan ¿Dónde lleva Juan la canasta? Acá Muy bien Bueno ¿Qué tenemos? Te cuento No toquen nada Hasta que no salgamos nosotros ¿Ok? No toquen nada Porque allá le vieron moflete lleno de comida ¿Qué es lo que se creen? ¿Qué es lo que se creen? Mirá a mi hija de Juan Salga ahí, mierda ¿Qué tenemos? Me tomás el pelo Eso Bueno La CGT Reunida Hoy Uno de los temas centrales Que es lo que contábamos hoy temprano Que es el acto del próximo viernes ¿Sí? El 25 de mayo Pero También van a definir Porque se reúne el consejo directivo El próximo jueves Dentro de dos días Tres días Para definir algunas acciones A tomar por parte de la central obrera En la semana pasada Mantuvieron algunos dirigentes de la CGT Reuniones con Una cena En realidad con Emilio Monzó Entre otros Para delinear Algunas estrategias Sobre todo del gobierno Para contarles lo que va a pasar Lo que no va a pasar Y demás Bueno No obstante eso Muchos de los dirigentes gremiales Lo que quieren es definir Si se va a hacer o no un paro Perdón Delia Deja de manosear la comida Se están comiendo Delia Delia se merece todo Deja de manosear la comida Delia ¿Por qué no se la noticia completa Que tiene que ser el señor Bebo? Se entra el cruce Olmos ¿Cómo? No entiendo Para hacerlo completo Tenés que decir No todos están de acuerdo Los grandes gremios Los gordos No están de acuerdo Los gordos no están de acuerdo Algunos de los gordos No están de acuerdo Otros Tienen duda Porque quieren acercarse A la próxima CGT Y ver qué es lo que Acá me llegó una gacetilla A la dirección de la radio Dicen Mañana Las radios Hacen su gran fiesta Y se dará a conocer La lista de los despidos Muy bien ¿En la fiesta? Qué manera de cagar Buen momento Están todos juntos Van a ir diciendo ¿Por micrófono te van a ir diciendo? Con los sorteos Para matizar Ahí estás Y saber quién tiene el número 24 Afuera Afuera Sortean los despidos Sería el fric de la fiesta El 25 Sortean los despidos Un televisor Bueno Vas fechando Claro Vos no tenés problema Porque vos tenés el grupo Olmos Qué terrible Chicos ¿Es verdad que te llamaron Del grupo Olmos Para ir a trabajar? No Chicos Nunca me van a llamar a mí Chicos Silence please ¿Por qué no me llaman? No voy ¿Por qué no me importa? A ver si me entiendes Ahora No quiero laburar Jamás Escucha No quiero laburar Más De 18 en adelante Hay un hueco Difícil de llenar Después que me llama Avila Avila Me lo copí Me llama el Chato Prada Voy a ir a ocupar el lugar Pero por favor Por favor Chicos Cunio pagaba el espacio No era producción de Crónica Bueno Sí igual Pero trabajaba en Crónica Es peor Pero pagaba ¿Pagaba el espacio? Sí Era el productor El productor de su propio programa Y de otros programas también Hay que pensar De dónde recibía plata Sí Yo estoy en la morgue judicial De Entre Ríos Escuchame una cosa Quédate tranquilo Quedaba la familia Sí pero Menos mal que pudo avisar Sí ¿Qué pasó? Acá la hicieron nueva Y quedó de 10 Saludos Me llamo Roberto De Paraná Entre Ríos Es más No me dan ganas de irme No quema Allí hay de acondicionado Condundente el diálogo Entre Bavi y Bebo Bebo Esto es bueno para el país Bavi dice Esto es bueno para el país Bebo Ordena las cosas Dice Ordena las cosas ¿Ese fue el diálogo de hoy? No sé No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No recuerdo ahora Ah bueno Soy Jorge de Lonjams La verdad dan mucha risa No era que la nazi No Esa no es tu humana Era de acá Era del burlés que diabólico Era putón de noche Sí Putón nazi Sí Sí Estaba contenta de la familia Sí Ahora con la putilla que estuvo Qué lindo que tu hijo sea alumno de esa señorita lo echaron a cuño, lo que dijo alguien del gobierno, dice por lo que dijo a alguien del gobierno y por todas las cosas que decía de Cristina no, no, lo echaron al contrario por golpista, por insultar a una colega además, que te pasa no me alcanza para la luz, ni para el agua, ni para el gas ni para las tarjetas, le podés pedir al fondo monetario la gente es cómplice de Uber ni tarifa tienen ni aceptan ir en el asiento delantero va a terminar el día en un siniestro importante, un día no, tampoco Babi, ¿cuándo venís a Sáenz Peña, Chaco? las últimas personas que vienen son los políticos y los narcotraficantes muy bueno, ¿qué quiere decir eso? ah, Babi Centurión debería estar preso junto con Miglior y Beatri, ¿puede ser? Beatri, Lucas este es el único país del mundo en el cual los delincuentes están por encima de la ley, solo por correr detrás de una pelota que Centurión agradezca que no está preso qué mundial ni mundial, por Dios lo de Tucumán es una por lo menos lo que tengo acá es una directora que le dijo a una alumna de la Escuela Superior de Educación Artística que porque tenía una pollera corta se había llevado una pollera corta por culpa de chicas como ella existe el acoso callejero y la violación y la tildó de prostituta pareces una prostituta con esa pollera tan corta por eso andá y hace una porno para eso andá y hace una porno ah, qué bestia y eso es una maestra ¿cómo va a hacer eso? la directora la directora, peor todavía una pelotuda los alumnos hicieron una sentada el otro día para en protesta justamente por esta por estas manifestaciones de la directora buenos días Bavi, me explicás brevemente quién fue el Che Guevara Rodrigo de San Lorenzo Santa Fe fue un acomplejado de inferioridad con asma un aventurero que fue utilizado por la revolución boliviana y un gran asesino de campesinos hay que estudiar la vida del Che Guevara para ser lo que fue entra por internet y mañana van a decir también que Maldonado era un tipo que luchaba por los derechos de los aborígenes la historia va disfrazando con la pluma lo que tiene ganas de poner algunos ponen que fue un hijo de puta lo que estoy contando yo y otros dicen que fue un prócer realmente lo único que le puedo decir seguro no sé ni una cosa ni la otra sé que por la Argentina no hizo absolutamente nada y sé que si el Che Guevara hubiera sido narigón y feo nadie se lo tatuaba en el brazo así que el Che Guevara pasó más por la vagina de la militante que por su actuación en la revolución Babi buen día ¿por qué el Bebotomagua de esa manera tan peculiar? no sé cómo tomar agua de absorber de absorber che estar en todo déjese joder y nunca tuviste una tortuga son unos genios los estoy viendo por CN23 saludos de Salto Uruguay Nahuel chicos están atrás de boludeces chicos chicos no se fijen y vos te prendes empezás a sacarte los mocos vas a ver ¿qué se sacan los mocos? no nos tienen que televisar porque pierden la magia la gente en vez de escuchar no se queda en el agua ven perdón tengo tos viene la tortuga a tomar agua bueno vamos a ver se te encargo de eso Radio 10 tenemos mensajes de la gente yo también estoy en contra de romper los autos de los Uber el que se tiene que ocupar de todo esto es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero al no existir justicia lamentablemente muchos taxistas toman la justicia por mano propia por supuesto equivocadamente pero si se ocupara el gobierno de la ciudad de Buenos Aires esto no ocurriría gracias soy Carlos de Coronel Suárez te felicito por lo de Bahía Blanca fue algo espectacular aparte me parece que salió como vos querías una sana llena total 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 te felicito y un abrazo grande muchas gracias del programa ¿por qué no lo echaron a San Paoli cuando quiso coinear a la gente de tránsito al policía no tienen vergüenza viejo mi padrino era del movimiento socialismo mi viejo lo cagaba pedo siempre para que no se mande cagada que se yo se hacía el revolucionario cuando empezó la democracia empezó a laburar para nunca empresa capitalista americana de seguro todo un verso pero atómico viste y todavía sigue con la idea de los kiln y todo eso es más estamos peleados soy Javier de Rosario ya compré la entrada para ir a verte escuchame lo de Venezuela era sabido que le iba a pasar una vez que se le terminaba el petróleo ya no le iba a querer nadie la exprimieron como una naranja y ahora la veían en la basura lo mismo no va a pasar a nosotros no 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 es así para no le echen la culpa de Estados Unidos de los malos gobernantes argentinos Estados Unidos hace su negocio y cuando ve que alguno se está cayendo pero esto es lo mismo que el usurero cuando vos estás mal el usurero no te está diciendo fundite vos te fundís y vos decís Jacobo me aprieta 100 mil pesos si te lo aprieta al 4% y dices que hijo de puta no nadie te manda que le pida con no pedirle es suficiente así que ya está hola babi equipo mira yo soy músico y estás nombrando a todos los sores saludos hasta luego gracias hola chicos cabify es lo mismo que uber y nadie los nombra solamente los famosos lo publicitan lo ponen en el instagram y a ellos los taxistas no los molestan no sé yo lo único que tomo son taxis amarillo y negro para mí no hay otro transporte que el taxi babi y equipo todos esos que nombrás todos los que serán de artistas populares y nacionales ninguno usa instrumentos o amplificadores de fabricación argentina ninguno no usan ni fa no 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 todos american instrumentos american deluxe que cuestan en argentina una fortuna es verdad es verdad ninguno usa guitarra yaco son las mejores guitarras del mundo y son argentinas babi soy Carlos de Vitero el cuño ese es una vergüenza pero sabés que lo más vergonzoso de todo los demagogos estos los kirchneristas y los de izquierda que tanto se llenan la boca hablando la boca de la democracia de los derechos humanos y todo iban al programa de ese impresentable inclusive sabiendo que era carapintada el tipo que atentó contra la democracia escuchame si los nacampo tuvieron a a milani de representantes del ejército hijos de puta y se hacían los boludos un torturador era representante del gobierno de Anacampo pero no sé ustedes no se acuerdan chicos hola babi buen día hola grupo buen día grupo me habla Miguel de la ciudad de Luján yo te voto babi yo te voto si se puede si se puede si se puede si hola babi buen día habla Daniel de Tigre la verdad sería bueno que te presentes como presidente pero trata de no posible de no llevarte al huevo como ministro yo ya te digo ya que no que buenísimo a ver que le dieron al cura cuánto le dieron 25 años de cárcel un aplauso muy bien era lo que se había pedido era la intención justamente condenarlo a 25 años por lo menos lo que había pedido el fiscal para justo José Ilarraz este sacerdote porque es la prisión máxima que se había establecido por lo menos para él está bien está bien siete menores de entre 10 y 14 años cuando él era su preceptor en un seminario de Paraná lo que de alguna manera él lo convertía en el segundo sacerdote de la iglesia católica preso en Entre Ríos por abusos sexuales muy bien muy bien el segundo sacerdote preso de la iglesia católica en Entre Ríos por este tipo de delitos la cantidad de curas pedófilos asquerosos como la herrera la vida repugnante repugnante para que se dedicaron a eso si se sabía que estaban en el lugar de poder atrás de un cura hay un loco siempre hay un tipo que tiene un grave problema de misoginia un grave problema de homosexualidad reprimida por la familia no creamos chicos que locura hallado que mierda hablás viste que sabés entonces basta con locura locura ya están los curas se terminaron uno puede creer en Dios a pesar de locura no hacen falta locura para nada vos sabés que las víctimas de Ilarraz hoy tienen alrededor de 40 años han vivido durante la mayor parte de su vida con este calvario digamos hasta que llegó el momento del juicio bueno que tenemos hola buenos días porque a ver detesto el peronismo en general y el kirchnerismo en particular quiero la grieta porque siento que no tengo nada que ver con estos vividores parásitos son tan ignorantes que no se dan cuenta que los pobres los dejaron 15 años en el gobierno más corrupto de la historia tenía unos conocidos que me decían comunista y vivían a lo rico pero eso sí la mucama le decían la muchacha que limpia alicia pero claro yo conozco a todos estos diputados de los kirchner todos tienen 3, 4, 5 mucamas la mina que le cuida a los pibes hay una que la diputada que tiene dos babysitters para los chicos pero vos sabés cómo viven estos hijos de puta en Nordelta en Puerto Madero vos no sabés cómo viven hacen un negocio a la izquierda son unos hijos de puta León Gieco tiene la fórmula infalible de contra la ley y la justicia canción popular como si el pueblo y la justicia fueran antónimos con lo de Tejerina derrapó Fiero y lo hicieron retractarse en público abrazos de Rosario sí pero dejó la canción que es lo peor que puede dejar escuchame una cosa Scioli dijo yo gracias a la izquierda me defendí sí sí hola equipo en qué radio de Bahía Blanca los puedo escuchar porque no puedo por internet en Bahía Blanca la 92.3 MHz FM 92.3 Babi Paco de Lucía decía que dejó de decir que era de izquierda cuando ganó su primer millón de pesetas y se dio cuenta que no había ayudado nunca a los pobres ningún falso zurdo de estos tiene esta dignidad soy Mateo saludos de Saldungaray bueno buen día gente la verdad es que muy bueno el programa pero si se ponen a discutir un tema y por costumbre habla uno sobre lo que dice el otro no se entiende abrazo Gustavo de Villaluda ah venía a dirigir el programa vos sí también que querés eso sí chicos discutamos con orden por favor gracias el único zurdo de verdad que conozco es Willy que vive como el culo toda su vida es una amargura una vida gris un depresivo un tipo fracasado en la vida fracasado en todo una porquería pero tiene plata no ahí no hay que cruzarse por el vidrio es que se cruza por el vidrio bueno para ver con disfrazos Bavi ya lo constate cada vez que tocas un tema que molesta a los K se corta la transmisión aparece una emisora trucha diciendo que esta es la radio del bum bum hace días que pasaron que pena nos perdemos bastante de lo que digo si vos tenés un tipo como Marcelo Latorre en cambio de vigilar la técnica pelotudía y cada vez que hay comida sos un sinvergüenza vos sabés que no venís en todo el día y cuando decimos llegó la comida aparecés sos un ganador decir que esos primos a dar si no se ve como los chamos ¿de dónde era el señor este que le cortan? pero es raro porque dice norma de Tenerife de España ¿y qué dice? que te cortan y ponen la radio del bum 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 escucha a veces nosotros llegamos a Tenerife no llegamos a Kirmen vamos a llegar a Tenerife no hay teorías conspirativas te lo pido por favor viví tu vida tranquila tenemos los dipolos tenemos dipolos de madera si pare tiene el mar ahí que mide el mar que lindo el Tenerife no, no vengas a escuchar nada que no se escuche Tenerife deja de conspirar que no se escuche ¿a dónde hay Tenerife? en España pero claro en la Canaria si, en la Canaria claro a dónde vivía el hijo de Fén en Tenerife ¿cómo no sabés lo que es ese mar? Tenerife que todo va a cambiar no quiero que no vayas hasta aquí a ver hola no está antes de bum 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 vamos a carme los chistes marmota hola lindo qué bueno escuchar a Babi de tantos años es que ahora no me dejo chamullar por cualquiera Araceli de Acevedo Pergamino gracias Araceli mirá quién llegó habla de la empresa dice hola habla de la empresa fuiste al cirujano plático te hiciste la panza fue todo bien basta no contesté callate Gil habla de la empresa criave de Roque Pérez que el dueño se borró sin pagar los sueldos a los empleados con la complicidad del intendente kirchnerista de dónde es este Roque Pérez si es kirchnerista le pegamos bum 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 empieza ahora y nos dejaron a todos sin trabajo pobre gente hoy mencionaban algunos que es casi un pueblo que se queda sin trabajo que hace que hace criave pollos pollos algunos de los trabajadores están intentando descongelar algunos pollos para llevar a las familias para poder comer babi cómo puede ser que donde quiera que voy te están escuchando y dice que la nata les gana pero por favor olvidate un chamullo ese yo laburo en una empresa se fueron tres autos a uber les va bien la tarifa es inferior a los taxis y remises será que la gente busca eso no hay que no garpa nada además dicen que pedís un auto y te pisen por la aplicación todo foto del chofer DNI donde vive chicos uber son los manteros del laburo de taxista porque los taxistas pagan todo y uber no paga nada ahora cómo estamos discutiendo algo que es ilegal está considerado ilegal existe la ilegalidad existe en la Argentina hay hasta publicidades te quiero avisar no es raro este país si vos sabés que hay 35 millones de personas que están trabajando en negro no soy un martillito para hablar de alguno perdón el 35% de la gente está trabajando en negro que son 2 millones y pico de personas ¿cómo querés que lo trabaje Hugo? ¿por qué no lo hace estoy acá y lo tengo acá perdón en un país donde triunfa la salada ¿de qué estamos hablando? ¿de que no hay legalidad? ¿qué era la salada? bueno pero está bien gracias la salada la salada le dijeron que le iba a cerrar y no cerraron nada no pero perdóname y si no la gente no se puede ver es ilegal y se hace publicidad y estamos hablando de algo que no se puede utilizar porque además es un riego para uno chocaste ¿tenés un problema? ¿quién te paga? no tenés seguro bueno listo ¿a vos te gustas la salada? no te voy a responder a mí que te digan a mí que te digan que hubo decir que soy rápida porque si no que hubo en el seguro porque aparece en internet el tipo porque son degenerados por eso bueno taxistas también degenerados no es eso es que es ilegal es que es ilegal igual es lo que vos decís a veces esto está bueno para que los taxistas empiecen a modernizar a tener un montón de otras cosas que otros vienen con las aplicaciones y demás para poderles dar protección no me toques a los taxistas porque los taxistas son la radio la difusora obvio esta radio es por los taxistas tener los autos limpios esto es por los taxistas y los camioneros que no se escuchan pero te digo una cosa existe y no se puede negar que existe ¿quién? la ilegalidad y Uber también y los remises truchos también se ven en el falo para la cervecería de Palermo porque la gente no le alcanza es como el que va a comprar ropa a la salada ¿por qué no le alcanza? flaco pensá obvio ¿entendés? los industriales argentinos quieren un dólar caro para exportar mierda porque lo que se fabrica en la Argentina es mierda vos compras una remera de otro país un dólar buenísima compras una argentina una mierda ¿quién te va a comprar? obvio nadie quieren guita para comprarse para comprarse las casas en Punta del Este aviones privados ¿viste? los empresarios argentinos quieren el dólar barato para eso viven todos como Duque tienen guita afuera después hay que dejar yo laburo en una remisería ya te dije hola buen día soy Walter de Olavarría ¿cómo te sentiste ayer? sos un grande saludo me sentí maravilloso muy bien muy bien recibido por la gente buen día equipo juicio por mala praxis hace 29 años lo pueden creer juzgado 6 piso 11 de San Martín Juan Daniel Conti saludos al equipo ¿quién? no sé juicio por mala praxis bueno hola Babi equipo los que me hacen acordar al tango camuflash son los K cualquier gato ¿será cambalache? no camuflash ¿me podés callar? para que sigo cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor y los chorros se dan cita en el campo del honor saludos Jacinto pega eh igual el peronismo no es un partido es una asociación ilícita el kirchnerismo más que un modelo tenía un modus operandi en definitiva los políticos peronistas más que tener currículum tienen prontuario buen día un día decís que Menem fue barba y otro día lo defenestrás que no te entiendo José Palermo no no para para escuchalo como lo querés escuchar no a mi no me hagan la doble pelotudo porque yo te digo que Menem la primera presidencia de Menem fue barba la verdad fue barba puso el uno a uno vendió empresas deficitarias como eran los ferrocarriles que estaban hechos mierda los teléfonos realmente fue barba después hizo mierda todo se llenó de ladrones porque todos los gobiernos el problema es el segundo mandato en el primero pero elijan todo para llevárselo en el segundo es como el chorro viste cuando entra el chorro que deja dos bolsas en la entrada va poniendo la bolsa y después cuando se va agarra la bolsa manote y sale hace lo mismo Babi por más riquezas que tengamos estos recursos no son nuestros se los están llevando a cambio de no se que que recursos los nuestros cuales son y debe ser por la importación exportaciones pero cuales son y bueno no se por más riquezas que tengamos pero si no están explotadas está todo virgen que recursos mirá perdón están hablando de prefectura que está este tienen que estar en cambio pidiendo el BTV que están los mares que vienen los chinos absorben el pescado con aspiradores y se los llevan ese es el único recurso ¿y la minería? no la minería Chile hace 70 70 veces más saca que nosotros nos dijimos 20 veces pero hay que recordártelo 35 mil millones pero vos lo repetís 35 mil millones de Chile 3.500 de Argentina exacto pero si vos cada vez que vas a explotar la minería salen los boludos ecologistas a decirte no acá es el país del no no porque no es igual que el Delta el Delta la están depredando están llevándose toda la madera y dejando campo raso en la segunda y tercera sesión del Delta en cambio por una ley hacer un puente unir el Delta con el continente y hacer guarderías náuticas helipuertos casinos hoteles y hacerlo turístico no tiene que estar ahí toda la buena de Dios van a vender 40 hectáreas se compra por la madera me equivoco o sea si te dejan el campo y se llevan la madera y con eso ya pagaron la 40 hectáreas pero nunca ves a futuro nunca ves una inversión para futuro y no plantan nada y no hay una ley bueno pues hola buen día me encantaría que vinieras a Tapalque está muy flaco no no está más flaco no no está un poco más chupado de cara está un poco más chupado de cara está más bajo sabes hablando de la minería el viernes hubo una reunión en San Juan viste que estaban todos tenés traje y Uñac 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 dijo algo interesante dijo el 70% de lo que nosotros deportamos en minería si y a pesar de eso tenemos serios problemas para poder seguir sacando los minerales porque hicieron la ley de glaciares que consideran glaciares cosas que no son claro y entonces nos inhiben poder seguir explotando la minería cuando la mayor parte de la riqueza nuestra vienen de ahí traele un sanguchito a Bebo algo hace frío algo que tenga un poco de grasa aguantá un poco porque ahora hace frío no hace frío no pero está bien de frío está mejor no así no se pudre porque va a ir mucha gente aguantá no se pudre tan rápido claro no sea lo así no hace falta yo lo mío ceniza así que no 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 pero no 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 y si es una conversación de viejo y si después tenés que resucitar en qué vas a resucitar si tenés en esa nadie vuelve en el cuerpo perdón en el juicio final en qué vas a resucitar entramos en la mística ahora no vos no entrás en la mística pero comadreja vos no entrás en la mística pero crees en la mística entonces no me critiques en qué volvés vos vos vas a volver en iguana eso mire que vas a volver en iguana vas a volver en iguana así va a volver pero no te vas a acordar de esta vida no no de esta no nos acordamos más y yo cada vez que vaya por el campo y veo en iguana a la piso por la dura por la dura Babi soy Cristian de Rosario tengo 24 años trabajo en la instalación y reparación de heredas acondicionados y mientras trabajo te escucho sos un crash cuando vengas a Rosario te voy a ir a ver te sigo escuchando abrazos a la distancia gracias querido en qué nos reencarnaremos hay que ver en qué nos reencarnaremos no sé por qué a ver yo te pregunto si no te acordás para qué sirve pues se supone que vos te reencarnás para poder pagar deudas anteriores bueno yo estoy pagando pero estás pagando mucho Cristóbal y de Rosario se necesitan como 200 reencarnaciones pero más allá de eso si no te acordás de qué te sirve claro la cosa linda de la reencarnación sería acordarse para poder pagar las deudas algunos te hipnotizan y por ahí te vuelven la vida santera es mentira esto es mentira si es por plata olvídate es mentira y para qué todos fueron una princesa un gladiador si la deuda de la romana no hay un tipo que haya construido la deuda de la romana que aparece una chiflada y dice yo fui una doncella inglesa a mí me dice Cleopatra cuando bañé el leche si que bañaron el leche no pero Cleopatra yo era faraón el niño no te das cuenta que es un verso no te dejes embaucar bueno el negro ahora y yo fuimos dos esclavos yo lo veo de romano lo veo de romano al negro todo aceitado todo aceitado y con el crespón pero ojo ojo que los negros en esa época eran esclavos eran esclavos eran negros cuando eran los que hacían en esa época era cuando se hacían las pirámides los negros ahora los ingleses de tanto joder con los negros tomá tenés una princesa negra y puta venía venía haciendo te manosean todo encima tiene que bancar a la madre que es afroamericana negra 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 y sabes por qué llegó a poder hacer la carrera de actriz que dice la actriz acá era como actriz porque el papá se ganó la lotería se todo otro chulo en serio se ganó la lotería y él le pagó los estudios de actuación con la lotería bueno pero por lo menos estudió no como vos Cleopatra ella tiene una cara atorranca ¿quién? la mujer no pensé que hablaba de Belén no la mujer tiene cara de diva rápido ¿sabes qué? de botinera botinera si mi amor me encanta ahora es duquesa si no no pero si escúchame adentro del palacio es un puterío es un puterío con los sirvientes entre ellos yo te digo que con yo a Carlos lo vi en pollena esa sonrisa que puso en la boda desde nunca más lavo un plato en mi vida ¿sabes lo que tenés que entregar? mirá sorrelleta todos dicen máxima máxima hay que comerse al borracho eso es verdad pero por ahí se come al borracho un rato y después se come a otros no creo porque te vigila tenés custodio todo el día no podés no podés no podés moverte es una mierda la vida ¿saben hasta cuando estornudás? ¿por qué te crees que la Lady Di no si vivía en una jaula ella decía que vivía en una jaula no los sirvientes te dicen hoy está descompuesta del estómago ¿saben todo? encima de estar casada con el orejudo ¿y qué hace? le limpian el baño está casada con el orejudo la reina por ejemplo a mí me dijo una que trabajaba Rosa también me dijo una que trabajaba de mucama dentro del palacio ¿en inglés? ¿en inglés te dijo? no, no, era mucama argentino y la casa tiene negro y argentino dice que la reina a la mañana se levantaba se bajaba los calzones porque era dura de cuerpo y se fumaba un falso porque eso te hace ir al barrio se distraía el falso y el falso de agua ¿la revista también lo? ¿eh? la bolsa sí, se llevaba la la crónica crónica se llevaba crónica siempre junto al pueblo ¿qué pasa? ¿qué pasó? la lista de San Pablo es que me importa boludo que venís a interrumpir con el boludo de San Pablo presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más Radio 10 yo les digo esto ¿no? el casamiento del príncipe ¿qué diferencia hay con los argentinos? el cuello y la corbata yo veía al pueblo inglés saludando todos de traje qué lindo puló hermoso suéter qué canchero muy bien canchero bomba arcascendencia sos como yo influencer ah bueno lo que nos faltaba el amigo del influencer yo tenía un suéter así fui y se puso suéter bueno escuché una cosa qué triste ver al pueblo inglés porque uno lo ve idealiza todo uno idealiza vos lo viste a todos los boludos de galera las minas con sombrero todos pero sentados en la calle en un banquito o sea te la prestan por un rato ves pasar la carroza y todos aplauden pero no estás en la fiesta no perteneces a la monarquía no gastá lo que gastan ellos después el peneco se fue en un jaguar este nuevo la verdad es esa es muy triste también ser inglés es muy triste ser pueblo y regodearse con los éxitos del otro históricamente ellos respetan mucho la monarquía porque formó parte del imperio y el imperio a través de Isabel de Isabel I eran los isabelinos durante varios varias décadas fueron la gran potencia mundial entonces eso lo recuerdan ellos para ellos la monarquía forma parte de la historia bueno nosotros también tuvimos una Isabel que nos hizo mierda bueno pero no era precisamente raíz te acordás cuando los peronistas decían gracias Isabel que va las cosas que hemos tenido que escuchar una nada una ignorante la canción era esta yo la escuché en la calle Isabel conducción contra toda la traición no cuando Isabel hacía una boludez decían gracias Isabel el peronista el peronista siga al jefe siga al jefe bueno igual es muy triste ver al pueblo inglés sentado a los costados de la calle y saludando bien o pasada la monarquía a mi me parece yo no hubiese ido yo de ser inglés me cago en la monarquía pero realmente todavía porque vos sos súbdito de la corona y vos podés ser súbdito de la corona podés ser súbdito de los votos podés ser súbdito de Maduro de Cristina sos súbdito por eso es tan linda la democracia es tan linda la democracia a ver Belén que tenemos bueno hay gente que apoya mi candidatura yo acá no veo no nadie por ahora si si por ahora mi equipo si te presentás y haces el congreso una hermosa cárcel para toda esta gente pero te voto tres veces tres veces yo lo que hago si me presento meto un candado en el congreso al lado de afuera y me salvo los juicios ustedes igual que siempre siguen hablando del pasado no meten a nadie en cana pero de la realidad no dice nada está todo perfecto está todo perfecto qué imbéciles que son muchachos realmente qué imbéciles que son qué linda la palabra imbécil ¿no? sí, sí está todo perfecto todo el pasado la culpa de los Kirchner sabés que somos imbéciles tenés razón por no haber metido en cana todos los chorros del gobierno anterior vos tenés razón somos muy boludos sí te habla Daniel de Concordia mirá solo para comentarte que yo todavía tengo unas tías grandes que votan al peronismo porque Vista le regaló una muñequita cuando era chiquita pobre gente siguen pensando de la misma manera hola Babi buen día soy Miguel de Palermo si vas a armar un partido político podés llamarlo vamos por el cambio porque la grande ya no había más se la robaron todas un abrazo gigante te quiero mucho hola Babi soy Román de Bahía Blanca te quiero contar que te escucho desde que estabas a las 12 antes de Dolina de 10 a 12 y bueno nada me gusta saber que hay alguien que comparte la misma idea que yo mandarle un saludo a mi hijo Valentino que está por ir después un beso grande porque yo nunca estuve antes que Dolina siempre estuve en el mismo horario es cierto sí tuvimos una época no sí acá yo estaba no yo nunca estuve en esta radio antes que Dolina de 9 a 12 Dolina estaba en otra radio en otra radio pero él dice antes de Dolina antes nunca estuve siempre siempre en el mismo horario buen día soy Andrea Mauri Miguel Moreno cuartel quinto yo te voto Babi de frente te voto si se puede a donde estés te voto para presidente para lo que sea te voto amigo si se puede soy Carlos camionero acá siempre la 10 en el camión che la verdad que te felicito por todo lo que decís en la radio te escucho todos los días por todas partes voy por todas partes del país siempre estoy escuchando acá te felicito un aplauso para los camioneros que llevan la radio por todo el país si se puede soy Carlos de Victoria y Entre Ríos yo no sé si vos te acordás hace como dos años o tres años atrás quizás más la nata en su programa denunció el vínculo que había entre Lázaro Báez y la empresa de ropa Agustino de Rial no sé si se acuerdan y otra cosa es que dijo algo muy importante también Rial que después parece con el tiempo se comprobó a Roy investigó y parece ser que recibía recibía plata de Parrilli y que lo vieron entrar a la casa de Parrilli a la casa Rosada a cobrarlo sobre no sé no me consta la verdad que no sé Belén ¿qué tenemos? bueno tenemos las super super ofertas de Red Minicosto vamos ahorra con Minicosto arroz largo fino molto por 500 gramos 12,50 lentejas marolio 400 gramos 24,99 rollo de cocina elite diseño 3 por 60 unidades 35,99 precios validos para la república que tiene hasta el 3AIS 2018 Javier ¿qué tenemos? vos sabés que hay una información que es no digo que sea importante es trascendente por el personaje y nada más pero nada más que por eso ¿te acordás del chigoló? ¿qué es la vida? habían pedido bueno habían pedido tiene varios casos este denunciados entre 7 y 8 casos denunciados bueno en primera instancia iba a ir a una probay iba a ir a una una probation pero entre 7 y 8 casos denunciados bueno en primera instancia iba a ir a una probay iba a ir a una una probation pero tendrían que haberlo mandado al chigoló al fondo monetario está vivo el chigoló sí estamos dando cosas muy serias bueno finalmente la cámara de casación ¿sabés qué hizo? revocar esa posibilidad de que vaya a una probation y va a ir directamente a juicio oral tiene tiene causas sí por estafas por hurto amenazas coactivas y además tiene recuerden ustedes una amenaza por violencia de género y recuerdan que una de las denunciantes era la hermana de Flavio Mendoza exactamente entre otras mujeres que también se sintieron defraudadas por él y él las estafó así que va a ir directamente a juicio oral y público jugado oral número 7 que vaya en cana por dos cosas por estafador y por pelotudo exactamente así que tiene por lo menos seis causas una de ellas además agrega por violencia de género ¿qué tenemos así? bueno ya lo que hoy decíamos a la mañana temprano es oficial ya están los 23 para la copa del mundo ahora empezará el terreno de los que quieren discutir quién falta quién no está se suman Franco Armani y se suma Maxi Mesa los dos futbolistas que van a llegar más tarde por sus compromisos con los clubes Armani Romero y Caballero los arqueros Mercado Otamendi Facio Rojo Tagliafico Mascherano Eduardo Salvio Marco Sacuña Biglia Vanega Lanzini Giovanni Lo Celso Messi Di Bala Higuaín Agüero Di María Pavón Mesa y Ansaldi esos son los 23 para jugar la copa del mundo algunas explicaciones que está dando San Paolo y ahora sobre todo el tema de la elección de Ansaldi jugador Torino de Italia ante la lesión que tiene Gabriel Mercado que no es demasiado seria pero para buscar alternativas después ha explicado que todos estos jugadores son los que para él interpretan mejor la idea de juego y ahora está haciendo un análisis en cuanto a la conformación y que la gira de Europa resultó determinante más allá de algunas actuaciones que tuvo en cuenta de futbolistas del medio local Armani va a llegar seguramente el jueves y Mesa va a llegar seguramente el viernes porque el primero juega con River en Copa Libertadores el miércoles y el segundo juega con Independiente lo único que me preocupa es un concepto que tiró recién el técnico que Pavón lo puede ayudar en la mitad de la cancha me voy a hacer youtuber ¿qué dice la gente? bueno hola Bavisoy Cristian ah ya está hola Bavisoy Rosendo el español un saludo muy grande estoy contento porque ahora los estoy escuchando en la playa de las Américas en las Islas Canarias en Tenerife está el siringuito pendiente de ustedes a los saludos y me salió mexicano si y si son 5 horas saludos ¿ustedes en el granado? lo más importante es lo que pasó ¿cómo? además de cagarte a golpe con el auriculador además me llamaban de Don Orión escúchame ¿para que dones algo? ah porque te ven que ya te des me podés ver antes de irme te dejé algo me podés mirar hay un botón acá que nunca me querés mirar ya está se lo dejé a ella ¿ves? no me quiere entender no, no, pará, pará yo se lo dejé a ella y pensé que en la última hora no iba a llamar nadie no, pero es un botón acá ¿cómo no te va a llamar nadie? ¿por qué tiene que pensar que no te va a llamar? porque ya saben que hasta ahora no tienen que llamar pero ya sea boludo Don Orión no sabe apagalo y listo ya está ya lo pasé ya hace dos años no se lo mira todos los días no me quiere escuchar ya está hace los días insoportable qué cosa va a raro bueno, te cuento Pichetto en el Senado tiene que resolver qué pasa con las tarifas lo que vino de diputados no es tan fácil de aprobar en el Senado eso es lo que comprobó él porque algunos algunos gobernadores peronistas están de acuerdo en aprobar lo que llegó del Senado y otros no los que no están de acuerdo le dijeron a Pichetto nosotros de esta manera estamos volviendo a las tarifas hasta noviembre que vuelvan subsidios por cerca de 140 mil millones de pesos en un momento que está negociando con el fondo bajar los gastos nosotros aumentamos los gastos 140 mil millones de pesos la verdad Pichetto así es poco serio ¿por qué no armamos otra cosa? y los otros dicen no, está bien si total aprobémoslo si total después el costo político lo va a pagar matriventándolo entonces Pichetto ¿qué hizo? está planeando otro proyecto que tiene que volver a diputados donde lo que baja es el IVA el IVA del 21% bajaría al 5% cuando son la gente de pocos recursos que tiene una tarifa social bajaría del 21% al 15% en domicilios y del 21% al 18% o sea más con las PYME o sea este es el proyecto que armó en este fin de semana Pichetto para presentar en el Senado no es tan fácil que salga no es tan fácil que salga lo que llegó de la recaudación por eso no le va a la volada pero ya aunque presente en otro proyecto superador a ese tampoco le van a dar este ellos lo que quieren es el costo político de Macri el costo político de Macri que lo vete quieren quedar no yo creo que la oposición algunos sectores de la oposición el resto se opone a todo pero algunos sectores lo que quieren es dejar marcado que ellos lo intentaron pero saben que es imposible porque ellos tampoco lo harían si fuera al gobierno en un momento que estás negociando bajar los gastos porque bruta que gastan muchísimo más de lo que ingresa en ese momento que están negociando con el fondo vos le decís vamos a poner 140 mil millones de pesos más de subsidios no tiene sentido bueno de hecho si rebajar si volvieran las tradifas atrás se acuerdan que yo el viernes les contaba hay una empresa cordobesa que tendría que devolverle 800 millones de pesos a los usuarios cosa que ¿qué empresa va a poder hacer eso además? más allá de querer pasan cosas raras 800 cada uno 800 entre esos usuarios devolverle en las boletas 800 millones de pesos era mucho a cada uno no era un poco más Javier ¿estás seguro vos? en una empresa sola en una empresa eléctrica de Córdoba y la fundís claro y la fundís claro es lo mismo que una pyme cuando tiene dos juicios laborales que no se enojen en el gobierno lo que voy a decir pero cada día están más perdidos con la economía yo lo noto que nos dan pie con bola además porque tenemos una oposición tan hija de puta tan destructiva que es una oposición de no porque no y a ver se especula con miseria o sea les importa un carajo el hambre de la gente es poner un palo en la rueda para que no les vaya bien que en realidad nos iría bien a todos pero a ellos no importan lo único que importa es que les vaya bien a los diputados a los senadores que tenemos bueno no se podrán juntar firmas para pedir que cierren por 6 años los consejos deliberantes de todo el país ahí se podría reducir mucho el gasto público Edgardo de Villa Constitución se gasta mucha guita al pedo los consejos deliberantes son una cueva ñoni se murió Perón o está vivo che preguntale a Péculo que es el que lo va armando porque cada vez que lo saca con la cureña le sacan una parte agarra el empedrado y se desarma y lo vuelven a armar se podría sacarme esa duda porque no entiendo como hay gente que lo ve lo siente habla con él el duerme con él sueña desayuna almuerce merienda y cena hasta el amor con él Perón vive o no dice y el que el alcohol hace estrago invitemos a la señora Alicia Castro a que se vaya a vivir a Venezuela pero aquí debe dejar los sueldos de azafata gremialista embajadora en Inglaterra porque allá lo confisca Maduro dice claro ya lo que tenía que hacer en Venezuela lo hizo tenés toda la razón somos más soy médico y sigo trabajando por 170 pesos la consulta nos aumentaron un 5% y no salgo a cortar calles va mi equipo hay que implementar la educación del trabajo yo tengo 61 años mi marido 62 a los 20 ya habíamos trabajado de ahorrado compramos una casa bien precaria pero no importa hay que educar sí señor somos más así somos más honestos pero pido que transmita que el cambio empieza por casa lo digo porque todos aquellos que hablan de que se robaron todo y siguen sin tributar siguen teniendo laburo en negro y sobre todo viven de renta con más de 20 propiedades sin tributar a todos ellos les recuerdo que también son evasores saludos Juan de Concordia que razón buen día ayer en Olavarría espectacular me maté de risa todo el show los últimos 5 minutos de reflexión mejor aún un abrazo Iván gracias Iván el sábado el sábado fui a verte a Bahía Blanca me sacó el sombrero un show emocionante desde todo punto de vista risas lágrimas carisma abrazos y gracias por alegrar estos días amargos de mi vida que estoy pasando Martín de Bahía Blanca bueno arriba viejo arriba arriba no me quedé yo no te vas a quedar vos solo escuchándote me dan ganas de seguir con mi gran pérdida me cuesta y escuchando los kirchneristas me deprimo más tenés razón somos más hay que unirse pero que no vuelvan Mónica de Castelar somos más chicos somos más no hay duda que somos más ¿qué pasó con La Plata que juntó Moreno con empresarios para los inundados de La Plata saludos y bueno hay producciones hechas de la mujer hay montones de cosas se gasta plata se gasta es verdad lo de la morgue es peleta hace años que no funciona al igual que Berazategui es más hubo un escándalo en Berazategui que nunca se dijo están mandando todo a La Plata mucho exactamente ¿qué pasó en Berazategui? no las morgue llegan muchos cadáveres no tienen legistas y demás entonces mandan toda la plata para que se haga ya en la morgue de La Plata que verbo es en San Martín también aparentemente tienen complicaciones ¿cuánto nos queda de tan adueche? vamos Bavi Echecopar en Radio 10 buen día Bavi y equipo Marcos te habla tu destino no es hablar desde el micrófono detrás del micrófono tu destino es hablar desde el balcón de la Casa Rosada así que a este cargo somos más acá tenés un intendente honesto para burling un intendente ya se están enganchando necesito postulantes en cada distrito hay que armar el partido necesitamos gente ¿qué te pasa Anita? venía a saludar a toda la gente que nos está viendo a través de de tu canal a mis parientes de dónde de allá de Quiroga de Lincoln de Junín y te quería proponer qué linda que estás pero te quería proponer algo si querías que cantáramos toda una canción dentro de un rato yo bajé la vida hace una moneda no, andate afuera andate andate el backup de Mitre qué linda que estás Anita la mandaron de Mitre para cargarnos el programa basta Anita de pelotudeces basta ¿quién te manda? ¿ahora producen esto? está loca Anita no es en bola es una chica que no está bien de la cabeza la tenemos acá es el cupo andate afuera hablando de gente que no está bien de la cabeza te voy a leer algo a ver ayer Venezuela le dio nuevamente su apoyo a Nicolás Maduro los venezolanos que no quieren ser invadidos los venezolanos de bien lo volvieron a elegir para continuar el legado del comandante Hugo Chávez hoy Venezuela es libre para siempre yo me alegro mucho de que no haya perdido Maduro porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo como lo están haciendo en Argentina como lo están haciendo en Brasil y en todos los países que quieren levantar la cabeza ¿quién empezó diciendo algo así que después te termino de contar? ¿quién? Diego Armando Maradona ¡Chapo! Presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más Radio 10 ¿Qué es lo que se ha hecho? Soy Guillermo de la Plata te fui a ver el teatro un capo sos un genio acá la aceituna de sanación no existe y te voy a explicar por qué no hay más muertos del año 2003 en la ciudad porque había mucha gente indocumentada y fijate otra cosa que no es en la lista no aparecen menores es una cosa media extraña un fuerte abrazo para todos y muy buena por la noche Hace dos meses estuve en Buenos Aires me fui al shopping Abasto me tomé un taxi una mugre un olor a pedo espantoso los pisos llenos de sorante de perfume fumando el chofer un asco José de la Barría Hola, baby tal cual yo tomé un taxi tal cual, tal cual me decía que había maniado una oveja no, aparte fuman le quedan una cosa acero soy Alicia de Tigre saludos para todos quería decirte que vos podés llegar a ser presidente pero mientras tanto podrías ser el asesor del presidente a ver si se equivoca menos chau, Abby beso para todos pero él quiere ser más arriba no quiere ser asesor no, yo no tengo ganas de ser presidente yo le podría decir a Macri lo que es la parte gris es el asfalto la temperatura de la vida la temperatura claro, por supuesto buen día vos sabés que ya en varios recitales hay un grupito de que cuando terminan recital o hay algo entremedio se ponen a cantar a Macri que gente estúpida por Dios son los boludos de recital como el gordo boludo que va a bailarle a Maduro ¿cómo te va? yo te apoyo postulate como presidente y todos necesitan un buen apoyo de la exterior así que como yo estoy en Estados Unidos acá tenés tu apoyo comercial ok así que vamos para adelante Bavi Estados Unidos me pone dinero vamos todavía al lado mío Macri va a ser el Che Guevara como Alfonsín que lo bancaba al decir la Coca-Cola Mano Dura claro que sí hola Bavi soy Vino Lavarría anoche te fui a ver la verdad que muy bueno lo que hiciste muy bueno lo que hiciste y le demostraste a la chirusa esa lo que sos te felicito muy bueno a la radio también y muy contento de poder haberme sacado una foto con vos seguí así y Bavi te quiero mucho chicos la chirusa esa cuando se fueron del teatro dicen que anduvieron rompiendo autos y afanando celulares les aviso por las dudas ah pero como no era una cosa altruista elevada no metieron nada son grupos de tareas ah perfecto si además son los que venden falopa en la plaza de frente del teatro la semana si llegaron viernes 8 de junio Club Italiano de Caballito Al Ángel Avenida Rivadavia 4731 para sacar la entrada de Yamal 4 901 1061 ya se empezó a vender caballitos chicos viernes 15 de junio teatro Broadway si en Rosario reventamos Rosario vamos a meter más de 2000 personas vamos Rosario para sacar la entrada en Rosario 446 2000 o por sistema Tu Ticket sábado 23 de junio teatro Nini Marsal para Tigre 4002 6002 o por sistema Ticketek 4002 6002 o sistema Ticketek sábado 30 de junio en teatro Canning 21010620 21010620 para Canning y estamos hablando con Cacho Castaña para hacer un gran Rex juntos así que tangos y monólogos a ver ahora vino ahora vino una sola tengo mira en julio tengo una sola viernes no esta no 7 de julio a ver San Fermín 7 de julio Sociedad Italiana de San Miguel vamos todavía si señor sábado 7 de julio en San Miguel 4451 4016 vamos a hacer en San Miguel San Fermín todos los cornudos me van a correr por la calle principal vestido de rojo por localidades agotadas ya tuvimos localidades agotadas nueva función bueno muy bien que tenemos así que querés hablar bueno con respecto ¿Querés decir algo del peluquero o no? no 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 que no está en la lista de 23 con respecto a los arqueros la consulta puntual fue si ya estaba resuelto quien iba a ser el titular de la selección y San Paoli dijo si hoy tuviese que elegir un nombre no lo puedo hacer porque no les quiero mentir simplemente ratificó Romero está presente por la trayectoria que tiene Caballero porque en la gira demostró que es un arquero confiable y Armani porque es el mejor que hay hoy en el fútbol argentino pero no está resuelto el arquero dijo que se hace cargo de aquellos jugadores que no están al 100% desde el punto de vista físico sobre todo por el tema mercado por el tema marco rojo y en algún momento planteó alguna revolución táctica como le gusta hablar a San Paoli a él le gustan mucho los jugadores polifuncionales el tema es que después el jugador tenga claro lo que tiene que hacer sería mejor ser más natural eso es típico eso es típico de un DT que no sabe qué hacer bueno la cuestión es que la cuestión es que ya mañana empieza a completarse el plantel hoy estuvieron presentes 12 jugadores entrenando también llegó Ever Vanega pero Vanega se va a acoplar mañana a los entrenamientos donde se va a empezar a completar el plantel que viene de afuera los últimos dos ya lo dijimos Armani y Mesa entre jueves y viernes ahí te mandé algo de Jorge Rodríguez que me mandaron después miralo Javier y vos que tenés lo más importante es que el sistema cambiario que hasta ahora se quedó en 25 porque a 25 vendía el Banco Central hoy empezó a bajar y empezó a bajar a 24 ya 20 24 30 porque empezaron a aparecer los exportadores que lindo teniendo en cuenta que a 25 era un precio de que no iba a subir porque el Banco Central le ponía una pared y además que había que aprovecharlo ahora una parte del campo empezó a liquidar en el día de hoy lo que hizo que el dólar retrocediese en este momento a 24 con 20 24 con 30 y me encuentro otra vez en la querida Jesús María bueno vos sabés que a ver lo que estábamos viendo en estos últimos días respecto de de la situación obviamente aquí en Argentina y más allá de este nuevo organigrama que ha determinado el presidente de la nación con Dujovne luego el mayor déficit en cuanto a las provincias Chubut un déficit tiene de él 19,5% le sigue Santa Cruz con el 18,9% las dos están quebradas y Jujuy con el 17,9% Jujuy mejoró dentro de esto son 16 distritos en total los que tienen déficit provinciales está la ciudad de Buenos Aires también que está en rojo con un déficit mucho menor pero con déficit al fin las que tienen mayor superávit San Juan el 12,3% Santiago del Estero el 11,8% y San Juan se arranca la minería con todo si lo dejaran y no le pudieran palos en la rueda San Juan arranca en dos meses San Luis el 8% y Córdoba el 5,9% esto es un estudio que ha hecho el Instituto Argentino de Análisis Fiscal el IARAF en 2017 y vos sabés que esto habla en las claras de la necesidad que tiene el gobierno del tema tarifario y como tiene que negociar y con estos números o estas estadísticas es que los gobiernos provinciales le dicen al gobierno a ver yo no puedo hacer mucho de lo que vos me pedís porque nosotros tenemos muchos problemas internos entonces en este tira y afloje sobre el tema tarifas entre otras cuestiones es donde va a ser base y sigue siendo base el gobierno la presión hacia los gobernadores y sobre todo la presión hacia los gobernadores para que sus entre comillas delegados diputados senadores no voten esta reforma tarifaria que quieren hacer en el Congreso de la Nación todo vuelve a lo mismo un círculo no digo vicioso pero es un círculo necesario para el gobierno punto uno las tarifas que se mantengan de acuerdo al plano del esquema que está ya previsto no se modifique punto dos el tema más allá del dólar el tema sobre todo fiscal me interesa la reducción del déficit fiscal de toda la República Argentina si Belén está en una playa en España tomando sol en triquini que ella tiene una triquini plateada era ¿no? dorada si plateada triquini plateada Belén que hermosa que sos gracias mi amor gracias hoy vamos a poner de manifiesto esto que estamos haciendo son las clases de levante a Belén como el manual del lafa es igual el manual del lafa como levantarse a Belén bueno ¿con triquini? con triquini en una playa a ver elegí la playa estoy muy soluble ¿eh? ¿qué? no nada iba a decir una ¿qué soluble estás? no me refiero que si estás en la playa con bikini es medio complicado darle en bola a un tipo no, pero ¿por qué? ¿y? porque te da vergüenza estás muy expuesta claro, claro estás muy expuesta bueno, pero estamos todos en traje de barro si, es verdad bueno, si estamos todos sí tenemos una o en una playa nudista en una playa nudista sí, muéstrame mamá no, no, nudista Jamaica Jamaica, qué lindo poneme música Jamaica y estamos de reggae somos los cuatro postulantes a levantarte otra vez y sí, siempre en diferentes lugares no, pero en diferentes otra vez les tengo que enseñar vengo de comer te digo la verdad es indiferente vos que tenés puesto yo tengo un traje de baño celeste y nada más en cuero y nada más el físico que tengo eso no hace falta acercate al micrófono el físico que tengo eso no hace falta vos Javier yo tengo una bermuda floreada hasta la rodilla nada más nada más vos y nada más yo una musculosa ninguno usa no te hagas el boludo pone bien bien musculosa hay una bermuda de colores en la playa azul y claro un boludo es azul de colores y sí, obvio en la playa y uno está en Zunga nada yo no me imaginaba vos ahí me imaginaba que ibas a estar en Zunga verán que poco sexy no importa así estoy y una remera que dice Hawaiian Tropic Tropic Hawaiian Boy Hawaiian Boy Beach Boy así estoy ojota o empata ojota estamos re en reggae mira la ojota no levantan está en la playa Negrini en Jamaica Belén somos nosotros los que venden coco nosotros es Negrini porque es argentina Belén está en bolas en el chiringuito está con la triquini claro ¿le puedo estar comiendo un pancho o algo? no no una 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 langosta no un con la boca un cangrejo vamos a ver que saca la paja más corta tomando un licuado que se hace y las cortes no da igual la pajita ¿qué querés hacer Bavi? hay que sacar la paja más corta y esa que haces otra vez y bueno cuando no hay nada no hay nada no espera yo estoy tengo intenciones de que me levanten no sé no decime vos eso no importa eso eso es claro eso es clave ¿a qué va? entre quini a un chiringuito de jamaica ¿eh? ¿a qué va? ninguno tiene plata estudia filosofía y por ahí tiene un libro ¿eh? por ahí tiene un libro de filosofía busco solo plata perfecto solo gente con guita vamos los cuatro juntos entonces para juntar algo en la playa no te das cuenta saca una paja no pero la chiquita no la saca nadie hola son más obvios lo tienes que poner toda la misma nivel así me quieren levantar así pretende levantarme bueno dale saca una paja ¿una paja rosa? a ver vos así empezó a ver mira las pajas así empezó la más corta así pretende levantarme esto es lo mío da el cerebro soy último sí bueno ¿quién es el más corta? Sassi Sassi vamos Sassi ella está en el chiringuito música estoy tomando sol está tomando sol en el chiringuito en triquilio me estoy pasando de anunciador tiraron un dato que es clave que es lo que quiere o sea porque entonces no no eso es Silvina la que me dijo no es lo mismo y bueno pero no es lo mismo ¿qué te lo dijo el barman? en la playa somos todos iguales porque estamos todos en mi desnudo no ves auto no ves marca no ves arca ves pelo y carne exacto y rollos tengo que cambiar la estrategia tengo que hacer como San Paolo 2, 3, 3, 2 tengo que hacer como dijo San Paolo ahí es música a ver mis piernas torneadas sí, sí, sí ella ojo que tiene los pies abajo de la arena enterrado abajo de la arena los pies se mueve y levanta la punta el chiringuito no se ven no se ven estoy tomando un trago un trago verde sí un trago verde ah te veo hasta hoy claro traguito increíble jal bueno con alcohol silencio discúlpame me podés indicar por favor donde venden tragos venden pero perdón me estás jodiendo estoy en un bar acá era en un bar un chiringuito un chiringuito a dos cuadras hay otro allá en la otra cuadra tenés un sí vamos a ver y qué es eso lo que pasa es hoy es complicado hoy es complicado ¿por qué? sí pero el ganador no tiene días no, lo que no me cierra es si está en un bar como tiene los pies en la arena porque me llega hasta el piso es un chiringuito en la playa un chiringuito en la playa ubicate un chiringuito chiringuito en la playa no tienen imaginación chicos dale así mirá bueno levantate disculpame ¿sabes? ¿hablas castellano? mirá porque acá viste que todo ¿sabes dónde está la caja? porque soy nuevo recién llegué y estoy conociendo el bar la caja ¿qué caja? tengo que pagar ¿seguro la caja? ¿vos no viste un chiringuito? eso incluso ¿y en qué bolsillo trae la plata? no, bueno pero yo tengo yo puedo ir con algún elemento no hace falta que no vaya a ser nomás yo la inclusión yo la inclusión eso la inclusión está todo incluida papu vamos con pibe no, no puedo más no sé la verdad que hoy no estoy inspirado yo paso un lato sí sí va va medio lento la verdad que me sacaron me sacaron me sacaron la inspiración sí el otro era más fácil claro porque no era otro contexto claro este juego se complica sí se complica todo esto bueno pasemos otro participante cuando uno es pobre vamos con el bebo no, no, vos vos vamos, bebo no estoy tomando nada a ver no, no se pudrió tanto esperar el líquido son un par de tragos una cerveza sí hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? hola, ¿hablas castellano? sí, yo también pasame si ¿hablas castellano? yo también ¿vos sabés que se empieza la relación sin escucharme? vamos, mal tenés que escuchar claro, hola estaba pensando lo que te iba a decir típica de los hombres sí, típica de los hombres ¿sabés que te iba a pedir? ¿qué? que me prestaras un poco el luchador porque el sol está muy fuerte hasta ahora ay no, mira, discúlpame es algo íntimo sí, no te lo puedo prestar porque como yo me lo paso directo a la piel sí viste, yo me da cosa después te lo voy a tener que regalar y es un Hawaiian Tropic lo pagué cariño no, es un Australian Sun que lo ven en Miguel lo pagué en el free shop ¿por qué? ¿por qué tiene que manquear? ¿por qué tiene que manquear? no, perdón, el chiringo tiene todo un alero no, no, pero tiene, tiene sombrillas no, no, tiene afuera perdón, ¿y qué me estás pidiendo? ¿permiso? claro, para sentarnos juntos acá si me quedo debajo de la sombrilla esta por el sol está muy fuerte ahora corazón, tomatela bueno gracias uy, qué rápido te fuiste me voy a poner abajo el chiringuito porque hace calor mirá si me quedan en eso en la playa pero escuchame una cosa ¿cómo vas a decir en eso en la playa? además, si está en la barra del chiringuito claro tenés un alero ay Dios mío vamos, vamos dale vos pájaros, ¿hay pájaro o no? no pero si querés te ponemos un par de gaviotas tenemos gaviotas, tenemos caballos hay gaviotas, caballos elefants vengo caminando y me acerco, ¿sí? ahí está la idea y de lejos no me vas a ver no, pero vengo caminando no es que estoy sentado al lado bueno, sí, claro discúlpame ¿sí? ¿me puedo sentar al lado tuyo? ¿no te molesta? no, sí, es libre es un lugar libre ¿vos sos argentina o uruguaya? no, soy argentina me di cuenta por el acento que tenés ¿por qué? ¿vos sos uruguayo? no, yo soy argentino también no, porque a veces puede ser uruguayo o argentino no, viste que los uruguayos no vienen a Jamaica porque es muy caro es un curso de idioma ¿qué estás tomando? ¿qué te importa? callate, córrete mozo no sé, una cosa que preparan acá es un trago verde con ¿me das un poquito? ¿puedo probar un poquito? no, no quiero pedirme yo un poco de este no pedile que te haga, pedile que te haga uno ¿vos estás en este hotel? sí, sí, claro yo también ah, mirá que casualidad ¿estás sola, no? no, no ah, viniste acompañada sí, vine acompañada ¿por una amiga? no, no, estoy en pareja estoy en pareja con tu madre ese es el señor de 2 metros 10 que está sentado allá tomando sol ¿él es argentino también? eh, no no, no, él es yankee yo soy hermoso te va a dejar como un remache en la arena es papandrea es papandrea es papandrea igual, estamos hablando sí, ningún problema, ¿no? ¿qué me recomiendas de esta para recorrer, para ir por acá? ya no puedo, pues tengo un grandote tengo un grandote pero bueno, me cortó al medio me cortó al medio tengo, ahí está me remacha como un clavo ahora voy yo no importa igual si vos te gusta le das para delante aprenda con un gigante aprenda agotando y vuelve me la levanto ah, no en Radio 10 bueno, muy bien estamos sí, en el chiringuito ahí vemos sí ay, ay ay, sí ay, qué tipo ay, no, me estoy quemando ay, perdón cómo está la arena, eh ay, quema hoy caliente acá todos los días son así caliente todos los días son así qué caliente mire le digo una cosa ¿cómo es su gracia? eh gracias ¿qué? ¿de dónde es? ¿de usted? ¿qué idioma habla? acá en el argentino su gran nombre eh, Belén Belén sí ¿usted está con el Babi? sí, yo sé la que estoy con Babi esa bola, la conozco mira me ha pasado eso yo tengo una suite acá en el hotel ah, qué bien estoy tan caliente que vengo pisando la arena haciendo vidrio pero usted es un animal ¿cómo me va a decir eso? ¿qué le pasa? ¿estás loco? no pero veo vio que el clima vio que el clima le pega el sol en los riñones a uno cuando está tomando sol y uno se encarienta la verdad sí discúlpeme señor es un grasa me voy a otro lado gracias no, pero espera a Belén si te escucho todos los días sí, me imagino que me escucha y si me escucha tiene que entender que no voy a ver no, pero yo no te quiero para nada te estoy bromeando porque soy ingraciosa ah, qué gracioso es un chiste y espero que lo hayas tomado bien no puede ser yo siempre tomo todo bien yo no te veo tan estructurada en la radio no, no siempre tomo todo bien me atreve a decir esta tontería no, sos muy gracioso ¿te gustó? no bien bueno, escúchame disculpá que no cruzo las piernas pero tengo que hacer y ya lo tengo borrándolo me está pegando febo está con todo la verdad que entre entre tus dichos si esas cadenas de oro colgando mire la niña me le regaló el niña de oro vos debes ser swinger no, no ah, porque viste que tenés toda la pinta no, no, soy moderno mire el zarzo que me regaló te regaló oro ah, te regaló oro y se todo pasa era el que usaba el Tata ah, y ahora viene la parte en que decís que tenés una super empresa no, no, no simplemente no tengo o sea, no tengo la culpa de haber triunfado viste, ya sabía que venía esa parte mi padre me dejó mucho dinero y yo lo tripliqué ay, qué suerte haciendo que venimos droga ah, mirá que interesa lo que se puede hacer en la Argentina ay, venís a buscar a cara de la buena no, acá vengo a blanquear vengo a blanquear tengo una cuenta con Cristina ¿la conoces? sí, sí, fue presidenta de la Argentina tengo una cuenta conjunta con la porota ah y busquela laporota.com ah y yo soy el testaferro que le maneja todo ah vienen a vaca compadre los pañales a vudu que no tienen pa los pañales jamaiquinos sí, son mejores ah, son mejores sí, vienen con la cara de bombarde bueno entre chiste y chiste estúpido sí, la verdad que bastante vamos a tomar un trago de bebida verde pero vos me querés drogar a mí la impuse la bebida verde y la impuse ¿me querés endrogar? no, drogar no pero estamos más frescos en mi habitación sí, me imagino tengo un balcón terraza de vino que da el mar sí y podemos tomar una champaña sí, no, pero no tomamos champaña está un cóctel es uno tras otro no me deja hablar me te lo deja hablar y después de dar una vuelta en mi lamborgia de nuevo un lamborghini nuevo ah, un lamborghini nuevo acá en Jamaica están todos muertos de abril no, lo tengo en Palermo pero acá te puedo llevar una vuelta en chota todo por la playa no, te agradezco hasta los acantilados está bien, está bien y ahí te ensas como una broche vas a ver y mozo tiene cara de trabada escucha las cosas ahí te se hace la fina más puto tiene más empujones que se casó con el príncipe de Inglaterra chau imbécil igual tenía el culo lleno de grasa chau, caballés desde que nació y aquí no está bien como una plantilla es más de la plantilla es un poco Gracias. Gracias.